La verdad que me encanta tener razón, me encanta, me encanta. En esto me parezco a Marcelo Palacios. Pero sobre todo cuando aparecen las pruebas para que algunos me digan, che, al final era como decías vos, no digan más que el fútbol español no existe y que la liga italiana es competitiva. Los mejores equipos de Italia se enfrentaron con los mejores equipos de España, ni pudieron salir del vestuario, no pudieron ni asomar la cabeza, le hicieron la cara de dedo. Ayer el Barcelona jugando mal le hizo cuatro a la Roma, y jugó mal el Barcelona ayer. Le hizo cuatro, muchachos. No, no, la liga italiana no es más haquera, no juega más Sico, no juega más Toninho Cerezo, no juega más Platini, no juega más Maradona, no juegan más ellos. Y aquella liga tenía un fútbol italiano muy fuerte, hoy no lo es, ni va al Mundial, y los extranjeros buenos de verdad no están más en Italia, están en España o están en Inglaterra. Y algunos que otros en Alemania, en un par de equipos. Marcelo pregunta, Dybala, Higuaín, Viglia, Perotti, Papu Gómez, bueno, son muy buenos jugadores. No es medida el fútbol italiano. Habría que probarlos en ligas más competitivas, con el mismo argumento que es Grimen para no considerar a los jugadores del medio local. Por escándalo, hoy la liga argentina es mucho más competitiva, y más para tener en cuenta, considerada, por supuesto, que la italiana. Pero no es lo que pasa. ¿Qué diferencia hay entre cómo se vio a la Juventus y a la Roma, con cómo se vio a River y a San Lorenzo cuando jugaron con el Real Madrid y Barcelona? Lo mismo, la misma diferencia. El fútbol italiano no tiene nada que ver con las primeras ligas del mundo. Y lo otro que quiero preguntar al aire, y ahora lo van a contestar mis compañeros seguramente, juega bien Bebelo Reynoso, le ofrece soluciones en la mitad de la cancha a Guillermo y a Gustavo Barras Echelotto, porque juega lo que a ellos les gusta que se juegue en el medio, a pase correcto, al compañero, limpio, y con el cambio de ritmo que siempre le va a dar Pavón, 61 partidos consecutivos jugando como titular el delantero de Boca. No tiene problema Pavón de jugar miércoles, domingo, viajar, volver, estar allá, acá, cambiar el uso horario, juega siempre, no se lesiona nunca y encima si no hace goles los hace hacer. Pero además Boca está buscando las soluciones en el medio, con este nivel de Reynoso, en esto que dice Marcelo Palacio que los melones se acomodan solos, a veces sobran los melones, alguno hay que sacar. ¿Quién sobra? Cuando vuelva Cardona, cuando vuelva Tevez, Reynoso en este par... Cien veces más Cardona. Cien veces más, bueno, ahora lo va a decir Marcelo Palacio. Qué debilito. No sé si están todos de acuerdo. Esto es Estudio Fútbol. Palmeira podrá contar con Cardona seguramente más minutos que los que contó ayer. Tendrá Pablo Pérez descansado, ayer se lo vio muy cansado en el segundo tiempo. Sí. Pero ganó sin discusión Boca ayer. Algún susto en el segundo tiempo, pero nunca pareció que... El juego de fútbol jugó mejor el junior que Boca. Pero... ¿Cómo? Pará, pará. De tiki-tiki. Podés aclarar el juego de fútbol, porque los tipos jugaron el 90% del partido sin arco. Entonces ahí le da la razón a Marcelo. Yo no creo que sea lo que vos decís. Yo no... No traten de... No me pongas con Marcelo en la discusión, porque no te van a discutir hoy. Jugando... O sea... Llegando con paredes. ¿Le podés sacar el sonido? Sí, pero pará que tengo que mandar un mensaje. Bueno, pero le mandaron mudo. ¿Está mudo? No, sí suena. Bueno, a ver. Acá. Perdón. Le quitas ritmo. Bueno, pero el tema es este. Son como los jugadores que te gustan a vos. Le quitan ritmo al equipo. Me gusta porque los tipos llegaban haciendo paredes. Después se las sacaban. Pero paredes, paredes. Y enganchaban. Jugó. Y pasaban del largo de los rivales. Fútbol sin arco. Jugaron mejor a la pelota. Fútbol sin arco. Fútbol sin arco. Para mí pareció. Sin arco. No tuvieron muchas... Reducido. Pero tuvieron. Pará. Fútbol reducido. Pero pará. Tuvieron las situaciones de gol necesarias como para hacer 3 o 4 goles. Ah, bueno. Para hacerlo. ¿Y cómo no? Pero sin patinar 3 o 4 situaciones. No, no. No, no. Tuvieron 3 o 4 situaciones. Más allá de jugar fulbito. Eso es lo que quería. Más allá de jugar fulbito. Tuvieron situaciones. ¿Cómo se siente el periodismo deportivo cuando puso en duda de cómo iban a recibir a Pablo Pérez? El periodismo. Pero esos son los giles. Y después Pablo Pérez resulta que arranca siendo evasionado. Después soy lo que me dijo. Eso es. Porque el periodismo no sigue los consejos de los viejos periodistas que dicen que hay que viajar en tren, en bondi, para interpretar a la gente de cómo viaja como el culo. Y no, porque si vos viajás en auto, decís, bueno, aumentó el tren. Eh, bueno, no es tanto. Claro, si vos no viajás en tren. O sea, viajás en un auto, te lo mismo. 4 pesos, 8 pesos, 20 pesos. Entonces digo, con esa aliviandad con que se planteó, como yo, acordate que lo putean. Y acordate que lo vacionan. Y la verdad, por ahí había uno en el medio. Yo llegué a la gancha de boca. Yo llegué a la gancha de boca y mientras llegaba, y algunos me recordaban el episodio con Beligoy, otros, uno se me acercó y me dijo, mira, ustedes se equivocan si creen que vamos a insultar a un jugador. No porque no tengamos ganas de insultar cuando uno juega mal, sino porque no nos queremos parecer. Él me dio la figura River, que, bueno, puso el ejemplo que le pegó a un jugador, es una pavada, porque eso fue uno. Entonces, muchas veces, hoy las reacciones, a Arano y a Córdoba, hoy las reacciones de los hinchas muchas veces no tienen que ver con lo que sienten, sino que tienen que ver con evitar una cargada. Por ejemplo, yo voy a poner el último ejemplo que había en boca muy claro, el hincha de boca no quería o sentía que a Bianchi le estaba yendo mal, pero jamás iba a insultar a Bianchi porque si no van a decir, no, insultaste un hincha de boca. Eso no, insultás por todas las recicladas. Primero que insultar está mal. Está mal. Yo quiero decir una cosa respecto del insulto. Para mí está tan naturalizada la falta de respeto y el insulto que ya nadie se ofende. Ah, claro. O sea, como es fácil insultar, es una cosa que, bueno, Horacio lo hace todo el tiempo acá, ¿no? Pero no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste. Pero más allá de eso, el nivel de enojo que generaba hace unos años que te insultaran era, digamos, proporcional a la importancia que tenía un insulto. Hoy el insulto es tan barato, como cualquiera en redes sociales sobre todo, aparece como una catarata de insultos generalizados a cualquier cosa. ¿Por qué reacciona Zidane como reacciona con Materazzi? Porque le dijo una cosa a la madre o a la hermana. Siempre hay que pensar que hay madres que abandonan su hogar cobardemente. Hoy hizo una editorial maravillosa. No, 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 dejando con que lloran por ella amarga. Leo, hoy hizo una editorial maravillosa en referencia a las redes sociales. ¿Quién hizo una editorial? Longobardi hizo en referencia a las redes sociales. ¿Te pasas el café, Marcelo? ¿Cuál es el amargo? Ese es para pagar y este es para vos. ¿El amargo? Eso es tuyo. Por eso el amargo. El café amargo, sí, el cortado amargo. Qué loco. Dale, 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 dale. El de hombre. Este de Horacio. Longobardi decía... Pero le ponés el decorante, mucho, muy hombre, tampoco... Escuchame, mitad y mitad de Horacio. Escuchame, Longobardi decía que las redes sociales llevaron a una mujer a ser invitada a un programa, por lo que ponían las redes sociales. Y hoy, cuando las redes sociales condenan no a esa mujer, sino a quien la llevó, quedaba desvirtuado un poco lo que era el periodismo en este momento. Por eso él tomaba mucha distancia. A pesar de que le decían que un comunicador de éxito como es Longobardi, o sea, que como que está arengado a participar de redes sociales, y bueno, y es un poco eso. Entre las redes sociales y que nosotros, o algunos, se alejan un poco de la gente, nos lleva a conjeturar de decir, lo putearán a Pablo Pedro y resulta que a las 20 horas lo que recibió fue un aplauso. ¿Le entregaron la plaqueta? No, no, porque... Fíjate que no le entregaron la plaqueta, ¿por qué? No, con Mebol tampoco permitía, pero es verdad. Con Mebol no permite. Voy a hacer una pregunta muy importante. No se la dieron, porque si me hacía, se la dame la pregunta. Voy a hacer una pregunta muy importante. No, pero disculpame, Horacio, ¿cómo... Ahora te atiendo. Ante la primera mala para Pablo Pérez, esto no va a ser recordado, sería una mala. Nunca más, viejo. Vente a entenderlo a la gente. El equipo es el líder del equipo de Boca. ¿Sabes qué es? Boca no quiere repetir lo de la bandera negra. Claro. No quiere repetir ese episodio. Pero no es que no quiere repetir nada, la gente entiende las cosas. No entiende lo que dice. No lo quieren repetir. Son decisiones que tomaron 2 o 3, o 20 o 30, y que condenaron al gaste eterno. La bandera negra por un lado y el país por el otro. Pero por un pensamiento por el otro. Como su pensamiento es enfocado en el pensamiento del rival. No hay cosas establecidas, Carl. No hay cosas establecidas que no quiere la multitud. La multitud reacciona lógicamente acá. Yo sabía que iba a pasar esto. Que no fue nada lo de la bandera negra. Igual no te parece aburrido. No te parece raro. No te parece raro. A mí sí. No, no, pará. Podemos volver, ¿eh? Pero podés volver tampoco porque tenemos prohibido. El mensaje de Miglior en Instagram. ¿Qué es ese? ¡No existe, Miglior! Saliendo de la cancha. Digo, ayer, Moyo en la puerta de la cancha. ¿Volviste a Moyo ayer en la puerta de la cancha? No. Yo lo vi. Moyo, en No Todo Pase, está en la puerta de la cancha. Contato Aguilera. Pero por el momento se hablaba con los hinchas de Boca. Y algunos se paraban con Moyo y le decían, la verdad, yo estoy recaliente con Pablo Pérez. ¿Y lo vas a insultar? No. Porque no quiero brindar ese espectáculo que insultamos a los jugadores. Creo que me decían a mí. Es eso. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual lo insultaron? ¿Porque no te has enojado o porque no quieres dar el show? Cabe la misma que para las redes sociales. O sea, muchachos, yo hace años que dentro de la estructura del club en general, tengo luchando. No puedo hablar. Yo me tengo que ir a las 14. Escuchá, un problema tuyo. Que hasta el 14.30 hablas media hora de corrida. De 14 a 14.30. Vos vas por mí, Anérico. Yo te digo lo que tenés que decirle. Vamos con la mano. Vamos con la mano. Escuchame. Te digo lo que tenés que decirle. Gormí. Dame bola con esto. Dame bola con esto. Yo hace rato que vengo enojado con... Quiero crear una asociación de periodistas en general. Obviamente como presidente. ¿Por qué quiero crearla, Horacio? A la cual no te invitaría vos. Por supuesto, yo no diría nada que haya otra gente. Claro, por supuesto. Tendrías mucho que aprender. Es que hace años se ha empezado a hacer en las radios el programa de los oyentes. Y yo me acuerdo que la radio que yo escuchaba era la radio que hacían los periodistas y que yo lo que tenía que era que escuchaba. Entonces, o escuchaba a Pagani pasando un gotaje, la veo por cuatro, en conexión abierta, o escuchaba a un tipo de Radio Ridadavia, o a Rodari. Pero yo no escuchaba como ahora. Guarda, yo opino que tiene razón Caputo. Ahora, si me vienen 20 mensajes diciendo, tiene razón Gabriela Ceruti. Bueno, guarda, la gente está para escuchar lo que dice el periodista. Si se siente identificado con esos comentarios, con esa información del periodista, lo escuchará. Ahora, si el periodista dice mentiras, lo escuchará una vez, lo cambia después y se acabó, y se terminó el partido. ¿Cómo jugó Boca? Más o menos. Mejor que el rival. Primero hay que decir que jugó mejor que el rival. Bueno, nadie lo puede decir. Porque si no, lo estamos subestimando. Para mí fue un justo ganador. Fue un justo ganador. Ganó bien. No le sobró nada. Después, después con el comentario yo, ¿no? No le sobró nada. A las 14 y 10. ¿Por qué hace el comentario? No le sobró nada. También, pero ¿por qué él hace el comentario? Yo también. ¿Cómo se acercó? 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 Y voy a explicar todo el partido. Fariné le hice una pregunta y vos estabas escribiendo en el papel. ¿Sabes cuánto vas a poder hacer el comentario vos? El día que digas, tenés razón con Pavón. Si no fuera por Pavón, Boca va a hacer gole. Ayer se confirmó lo que digo yo de Pavón. Bueno, si no es por Pavón... Una bien y tres mal. Y una bien y tres mal. Y va a decir... Una bien y tres mal. Lo que pasa es que cuando hace una bien, hace un uniendo gol. Es un buen negocio. Vos sabés que en el fútbol... Ayer pensaba esto mientras veía a Boca. Que para mí fue mejor que Junior, que Junior jugó casi sin arco. Se pasa a mí la pelota. Mientras yo veía a Boca, pensaba en lo que vos decís. Es verdad. Ahora, Pavón antes de hacer el gol, la agarra de Zurda y la tira a la segunda bandeja. Tiene la misma facilidad. Quiso hacer un gol, como la metió en el partido anterior y se llevó a la pelota de adelante. No, 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 no. ¿Lo vas a dejar hablar o no? En el fútbol, atacar cuatro veces o cinco veces y hacer un gol, es buen negocio. Entonces, lamentablemente, tendremos que entender que Pavón es este combo. Que la puede tirar a la segunda bandeja o la puede clavar en el ángulo. Para Boca es indispensable Pavón. Y un jugador... Pero claro que sí. Y un jugador tan decisivo como Pavón, que si ajusta la puntería, bueno, sería una bestia al fútbol mundial. La verdad, así como está, así como está, es un buen negocio. Pablo Pérez fue el mejor de Boca, Manuel Massa atacó bien. Lo vi firme a gol, se metió un patadón en el final. ¿No te gustó Reynoso? Reynoso jugó muy bien. Pará, pará, yo quiero decir que me gustó. Escuché una emoción muy marcada de Mariano y de La Torre, de Klos y de La Torre, que les había encantado. Y yo por eso creo que llamé a alguno de ustedes y les fui consultando, porque yo lo notaba demasiado... Para mí fue demasiado. Claro, ¿viste? Me pareció, pará, 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 pará. Cuando a un volante le da siempre la pelota a los compañeros, juega un muy buen pará. No, jugó bien, pará, pará, pará. Si no, jugó bien, pero no le alcanza para anunciar a Cardona, eh. De Bruyne. No, lo... Parecía, ¿viste? Claro, me pareció, pero pará, pará. El que jugó mal fue, Espinosa se lo ve tímido, todavía como acobardado para jugar en Boca. Sí, le falta... Y así como yo... El brazo dijo sopa, chuleta, le falta puchelo, le falta un par de guisos. Así como... A Bebelo, le faltan guisos, le falta... No, no, Espinosa dijo él. Yo digo Espinosa. ¿Qué dijiste Espinosa? Que Espinosa juega tímido, no aprovechó la chance y no... Espinosa jugó mal. Lo guardaron, lo pusieron para... Yo creo que hay dos jugadores que están observados en Boca, claramente. Que hay que ver si les da para jugar en Boca. Guanchope y Espinosa. Espinosa y Guanchope. Guanchope jugó mal. Sí, Guanchope jugó mal. O sea, a mí me va hablando de la jugu... Juego mal, pero en primer tiempo no jugó mal. La gente quiere quererlo. ¿Cómo jugó Guanchope Horacio? Mal. Tres puntos. Bueno, eso no juega bien. Me gusta, me gusta. Lo llamé a un colega. Él fue a la cancha. Luis y Federico Pagani manejando Luis Pagani. Maneja siempre mi hijo Luis, porque yo ya no manejo. Vos no debes manejar. Cuando viene él, pac, manejo. Lo deberías manejar. Y escuché por radio a un colega que dice gran actuación de Guanchope. Entonces dije, bueno, hay dos posibilidades. Estuvo en otra cancha o nosotros somos seis ojos ciegos. Entonces, llamé a ese colega. Fuiste el oyente que llamó a la radio. Sí, pero después salí. Después me llamaron. Cuando ya llegué a mi casa me llamaron para salir al aire. ¿Saliste al aire en qué radio, decílo? En la radio, en la red. Mirá. Y le dije, vos te metes a la cancha. ¿Viste el partido? Estás escuchando a Pazman. Toti. Toti, mi amigo. Un abrazo a Toti. Le digo, ¿ves cómo se dice? Cualquiera dice, güey, qué cosa. Está bien. La rompió Reynoso, escuché de otro lado. Reynoso es un muchacho que tiene que tomar sopa y sopa. Tiene mucha calidad. Es un pibe de manejo, de calidad. Matió un caño que cayó en el estadio. Por eso, lo que le faltan son partidos. Claro. Le faltan partidos y un poquito más de contextura. Pero periodistas como Recon. Confunden a la gente. Periodistas como Recon. No, por eso le falta. Escuchame, gracias. Por eso, ya sé que puede ser. Como Recon. ¿Qué dije yo acá? ¿Qué va a ser? Confunden a la gente en la editorial diciendo, ¿qué va a hacer Guillermo? Va a poner a Cardona. Y Cardona tiene... Cardona cien veces más. Que Bebelo se lo pueda comer, es otra cosa, pero a tiempo. Lo que pasa es que el de ayer no es el equipo de Boca. La elección final de Guillermo, para saber cuáles son sus pretensiones, va a ser cuando tengan que elegir entre Nández y Reynoso. Nández. Capaz que Bebelo de local y de visitante en copa... Sí, por eso ahí va a tener que elegir. No sé, bueno, es un tema, para eso le cargamos. No, vos decís que los nombres de ayer no son los ideales, pero el dibujo sí. Claro, o sea, el análisis es complejo porque... ¿Cómo es el dibujo? ¿De qué sirve un dibujo? Mirá qué lindo. A ver, te voy a hacer a vos. ¿Cómo nos sirve el dibujo? Cuadrado. Con orejita, orejita. Cabeza cuadrada. Muy cabezón, muy cabezón. Muy cabezón. Dibujado muy parado. A ver, mirá, ese es el dibujo, un incunable. Claro, para ahora se lo son. Por ejemplo, si tiene que... No tienen un parado los equipos, salen a la cancha y es así. Ah, es lo mismo jugar. Es lo mismo jugar con Espinosa y Pavón por los costados y con Pavón y Cardona o Bebelo. Si hay que hacer entrada de cojo de la cancha, ¿cómo haces? No, es lo mismo, claro, o sea, para vos no hay un dibujo, nuestros jugadores no salen a la cancha con una orden, con sus características ante un rival, sino que es producto de la improvisación que de repente los jugadores separan. No, 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 el malo es el dibujo. Ayer jugó con dos volantes internos con pierna cambiada, Reynoso por derecha, Pablo Pérez por izquierda y con dos güines y un nueve. Pero... Así le gusta jugar a Guillermo. Así nació con estos internos. Así le gusta. Ahora, después dicen... ¿Y de qué lo pongo a Cardona? Porque de interno no me complace. ¡No me diga interno! ¡Interno son los tipos de estar en cana! Claro. ¡Interno son los tipos de estar en cana! Pero pará, para poner a Cardona, que es el preferido de ellos, dejan de lado el dibujo que más les gusta. ¿Cómo de ellos? Pero el dibujo... De Guillermo Gustavo. Es el aceptado y reconocido por toda la sociedad futbolera argentina, que es un jugador que cumple muy bien sus funciones. ¿Qué está diciendo? Porque un elegido de ellos era Ventancur. Exacto. No de los... Cardona está aceptado por todo, que está bien ganado, que no es... Y yo lo que planteo es que me parece que todavía velo Reynoso, que le falta Chuleta, le falta mucho para hacer competirle con este exagrupto que acabamos de presentar tuyo, diciendo cuando vuelva Cardona. ¿Aquí juega Bebelo o Cardona? ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta... Hay una cosa que aporta... Así como tienen debilidad los mesizos, por Cardona, también la tienen Porredo. No me importa lo que digan, me importa lo que hacen. Cada vez que pudieron, lo pusieron. Cada vez que pudieron, lo pusieron. ¿En defensa, Guanchope? Hay una cosa que le aporta a Guanchope al equipo, más allá de que ayer no jugó bien para mí. No, para mí tampoco. Ocupa el área. Mantiene ocupados centrales. Se bajó, se bajó, se bajó. Y puede distraer la marca para que algunos jugadores que tienen desequilibrio individual, como Pavón, por ejemplo, jueguen mano a mano y no a lo mejor tres contra uno, dos contra uno, que es difícil. Y el tiro de afuera de Bebelo y de Pablo Pérez es que él se faja con los centrales y le deja el hueco, Leo, para que le pegue. Está bien. Hace hueco para él, pero bueno. Lo que creo yo es que está fuera de forma, ¿no? Yo creo que al contrario, está queriendo correr de más. Está queriendo correr de más, Horacio, para mostrar que él puede. De cintura. Pero él siempre fue... El penal lo inventa él, ¿eh? Es penal, pero lo inventa él. Sí, es penal, pero lo inventa él y después lo tiró al cielo. Bueno. Yo no entendí por qué hace ese movimiento previo de abrirse como una media luna. Yo te puedo decir una cosa. ¿Podemos no criticar eso? Sí, porque queda mal parado. Pero quiero hacer una pregunta así para Neymar. Pero no es para Neymar solamente. Este es partido mil finales así. O sea, muchos jugadores lo hacen eso. Pasean fuerte. Te da un ángulo que vos decís. Uy, ¿qué va a poner ahí? Y después gira el pie y lo ponen ahí. ¿Puede partida? Es una tontería. Para mí llega mal la acomodada. No seas mal. Bueno, pero lo logró porque lo robó. No lo robó por eso. Partida fuerte arriba. Quiero hacer una pregunta que para mí es central. ¿Por qué jugó boca al revés ayer? ¿Cómo al revés? El primer tiempo para el lado al revés. ¿La Conmebol da indicaciones de eso también? Desconozco. Atacó para otro lado. Tema central. No, pero eso se elige en el sorteo. No, nunca se elige. En el fútbol argentino siempre se juega de la misma manera. En el fútbol argentino siempre se juega de la misma manera. No, no se elige en el sorteo. En el sorteo. Eso era en 1990. Acá se elige quién saca nada más. En un momento se había empezado a jugar así los primeros tiempos. Atacando por una cuestión de seguridad del arquero rival. Porque la tribuna local podía hostigar al arquero visitante. Y siempre se ponían más nerviosos en los segundos tiempos. Entonces por eso habían elegido. Por un tiempo. Ahora no hay público visitante. Los dos arcos son lo mismo. Sí, pero siempre todos los equipos atacan. Siempre juegan de la misma manera. En el fútbol argentino juegan de la misma manera. No, no, no. No se sortea. Se sortea quien saca nada más. Ahora en la Copa evidentemente alguien dice. La conmebole. Igual no es relevante. No me llamó la atención. No me llamó la atención que juegan al revés. Emanuel Más. ¿Eso cambió el partido? ¿De cuándo en la Copa? Me vino bien a mí que en el segundo tiempo jugaba Boca de este lado. Porque yo de allá veo menos. La verdad es que está como 80 metros. Está muy mal la parte del periodismo adquirido en la cancha de Boca. Está muy lejos del otro barco. ¿Qué les pareció Emanuel Más? Yo creo que Emanuel Más jugó aceptablemente bien. Aceptablemente bien. Tiene un único error. Que es cuando mide mal y la baja de pecho a Teo Gutiérrez. Sí. Es el único error que se le pide mal. Que también se lo podía haber pasado a Fabra. Teo Gutiérrez jugó para él y no jugó nada. Bueno, pero son muchas conclusiones positivas. Porque el compromiso no era fácil. Hay muchas bajas. Es un partido de Copa. Para mí lo único positivo de Boca fue el resultado. ¿Te parece poco? Está bien. No, 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 no le convirtieron. No, no parece poco. Pero no fue una gran apresión. No, ni de casualidad. Pero ganó. Pero a ver, de los titulares no jugó Fabra. Boca podía haber resultado de partidos y hacía gol de penales y se terminó. No, pero de fuera no es una salida que no jugó. ¿Qué? Titulares fue más. Bueno, pero el que siempre juega titulares es Fabra. Bueno, podía jugar. Decidió no ponerlo. Sí, fue al banco. No es que cuidó jugadores. No, creyó que más era mejor para este partido. Lo jugó creyendo que más era mejor para este partido. Sí, no es que lo jugó Cardona. No lo jugó Fabra. No, no, para el partido. 72 horas. Los partidos son a 72 el sábado y a... No, esto es el miércoles, ¿no? Sí, señor. Ahora tiene 72 horas, que es muy poquito para jugar el próximo partido. Se supone que van a jugar, creo yo, Cardona jugará más tiempo. Porque a Cardona lo tienen preparado contra Brasil, contra Palmeiras. Pero va a jugar más tiempo Cardona o va a jugar Hernández, que no pudo jugar ayer. Pero tienen que sacar, evidentemente, darle descanso a Pablo Pérez. Como puso a cada jugador en su posición. Pablo Pérez, eso es lo que nosotros tenemos que ver como conclusión positiva. Exacto. Me parece que la idea también a Barrio, pararlo un poco, porque Barrio viene sin parar, ¿eh? Si Boca saca a Barrio... No, no, bueno, pero está bien. No puedo jugar. Pará. ¿Quién es el reemplazante de Barrio? 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 ¿Te quiero hacer una pregunta? De chico, nada. Horacio. De chico. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. De chico llorar. Si vos tenés las mediciones, suponete, que está para pararlo y tenés que elegir un partido, ¿vos elegirías que Barrio se te quede tocado contra Defensa y a Brasil, donde necesitas a Barrio y 10 más? No, Barrio tiene que jugar por partido. Yo creo que el partido en Brasil es el menos importante que tiene Boca. ¿Puedes decir algo de lo da por partido? No, no. Si pierde, no pasa nada. Esos dos ya están claros que van a esperar los dos. Por cómo está la tabla y por la categoría de los equipos, está la sensación de que Boca y Palmeiras pelearán para ver quién es el reemplazante de Boca. Boca no creo que quiera ceder la punta. No, no. No quiere ceder nada. ¿Por qué te digo? No, no, no. Y está bien lo que vos decís. Para mí, si el cuerpo tiene Boca, considera, si el cuerpo tiene Boca, considera que Barrio, Barrio está al límite y claro, que descanse contra la defensa y juegue contra Palmeiras. Lo que no nos dio Junior es una vara real como para medir a Boca, porque la verdad que parece un equipo discreto, que fiel a la historia del fútbol colombiano, tiene muy buena técnica. ¡Qué lindo! ¿Y eso no te gustó a vos? No, me aburrió. Me aburrió. Me aburrió. Me sabía que la punta quedara afuera. Cuando se pasa la plata para el costado. Este entra. Era lindo el nacional de Medecín, que hacía esto. Este entra el lucho. No, no, el nacional de Medecín. ¿Qué boludez? ¿Qué boludez? Horacio. Horacio. ¿Qué fue? El nacional de Medecín de Osorio, de Rueda, cuando hacía ese fútbol que nos encanta a todos, pero después te lastimaba. Después aceleraba y te lastimaba. Bueno, estos tuvieron tres situaciones de gol. No. O cuatro. No fueron fanáticos de atacar. Bueno, no fueron. Pero fueron fanáticos de jugar a pelotas. ¿Cuánto se tiene la pelota? A mí cuando la cosa es bella. Si el partido va cero a cero, esa tenencia de pelota puede poner nervioso al adversario. Pero cuando vas perdiendo, el adversario se ríe. La verdad que Boca no se afectó mucho. Pero entiendo que en la bombonera, en los últimos 15 minutos, el partido 1 a 0. Después de raro el penal, este muchacho Cardona... No, Guanchope lo erró. ¿Cómo me confundo, no? Por gordos. Después de raro el penal, Guanchope se produjo una sensación. Cuando la gente empezó a gritar fuertemente, era porque estaban asustados. Y era fuerte que te aturdía, pero era porque estaban asustados. Querían decirlo a jugar y... ¿Qué tema jodido voy a tocar? Ay, qué difícil. Del cual me gustaría prescindir, Horacio Pagani, porque... Bueno, seguro va a decir una boluda. Seguro, seguro. ¿Qué tema jodido voy a tocar? Qué bravo que es para los jugadores del fútbol local ser ellos mismos cuando van a la selección. Porque yo me imaginaba... Mirá si a la selección le podría aportar lo que le aporta a Boca Pablo Pérez. Si él pudiese en la selección jugarle a Pablo Pérez... No hay capanga en la selección. Pero claro... No hay capanga en la selección. Para, 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 no lo pregunto mal, eh. No lo pregunto mal. Pero tenés tu mujer que es psicóloga. Por qué? Boca juega. Preguntá a tu mujer. Pará, yo te pregunto una cosa. Nosotros no vemos demasiado parsimonioso a muchos mediocampistas de la selección. La verdad. Yo tengo el ejemplo. Pará, Gastón. Pero si podemos hablar hasta las dos y media y especialmente de dos a dos y media que se va Horacio. Pensemoslo bien. ¿Cuánto nos perdemos de Pablo Pérez con ese nerviosismo que le aporta positivo? El nerviosismo positivo. ¿Cuánto nos perdemos que ese tipo caiga en la selección y sea lo que es a Boca? Yo tengo el ejemplo. Y en cambio... Yo creo que está sobredimensionado. No, no, no. ¿Qué cosa? Es buen jugador. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Vamos a elegir al mejor Enzo Pérez de River? Pará, pará. Yo lo elegiría. ¿Vamos a elegir al mejor Enzo Pérez de River? Al mejor Enzo Pérez de River. ¿Vos creés que el mejor Enzo Pérez de River en la selección también en esta etapa hace el mejor Enzo Pérez de River en la selección? Marcelo, son mejores rivales. Ayer tocó la pelota contra Junior y no es lo mismo Aguilar en España. Sí, la juventud no me entiende. Yo me remito a las pruebas y le pongo nombre propio. Yo me remito a las pruebas y le pongo nombre propio. Acá va en el carácter del jugador. Nosotros nos cansamos de decir, cada uno de nuestros trabajos, estuviéramos juntos o no, nosotros nos cansamos de decir, te voy a nombrar dos ejemplos, no uno, dos. Me vino otro a la memoria. Nos cansamos de decir que los jugadores de la selección argentina vienen de Europa a jugar por eliminatorias y les cuesta entender cómo se juega en Sudamérica. Y tratan de ir con el cuidado del raspón, con el cuidado de la pelota dividida. Sabela puso de 5 a Braña al lado de Mascherano. Jugó con doble 5, jugó con Braña y Mascherano. Y cuando Braña a los dos minutos era amonestado, porque se la ponía acá al paraguayo rival, los compañeros quedaban expuestos y no les quedaba otra que ir y meter igual. Lo mismo pasó con Acuña. Acuña lo veíamos en Racing, un jugador bravísimo, de que en la fricción generalmente ganaba él. Y fue a la selección e hizo lo mismo. Va en el carácter del futbolista. Mentira. Va en el carácter del futbolista. No, se lo coma todo el chiste. No, a Braña no se lo comió, y a Acuña no se lo comió. Pero no están criticando a nadie. Y a Acuña no se lo comió. Es más, hasta podría ser un defecto. Va en el carácter del jugador. Yo creo que el jugador que llega acá siente que va de regalo, de relleno. Mercado fue a la selección argentina. Y si en River le iban los tobillos a los rivales, la selección también. Le fueron tobillos a los rivales. Pero usted a Alexis Salma. Quiero decir que es un error de mi parte, pero también estoy de acuerdo esta vez con este muchacho. El muchacho este, me he bajado a kilos. Quiero decir que tiene razón. No, hay que ver, no le falta personalidad a Pablo Pérez. Claro. No le falta, le sobra personalidad. Y lo podría demostrar en la selección. Lo que pasa, que llegar a la selección, juega 15 minutos, no vas a poder demostrar nada. Y además, tenés que adaptar también. Vos sabés que estás jugando en el equipo más importante de tu país. Tenés que tomar lo mismo que le pasa a Bebelo Reynoso. Bebelo Reynoso tiene todas las condiciones de ser un gran jugador. Bueno, aprobado. Le falta aumentar 3 kilos y tomar la decisión de ser el protagonista. Lo va a hacer, creo. Lo va a hacer y quizá lo va a hacer en breve tiempo. Pero por ahora es un lindo muchacho que juega algunas cosas bien. Pero no le falta, porque tiene que adaptarse. Esto que manifiesta Marcelo. A ese griterío de la gente, a Bebelo Reynoso. No está acostumbrado. Sí, pero esto viene pasado hace muchos años. Desde el 98. Desde que asumió Bielsa. ¿Qué? Que no varía el hecho de que haya prestancia de jugadores del medio local, con buen rendimiento, avalado, como para llegar a la selección, y que después no jueguen más de 15 minutos. ¿Cómo jugó Pablo Pérez contra Talleres? Bien. No, más o menos. No, jugó mal. Para mí jugó mal. Jugó mal. Todos los que vienen de la selección. En la selección puede jugar mal y con los que juegan contra Talleres. No, pero yo me entiendo, chicos. Pero todos los muchachos que vienen de la selección juegan de vos. Uno de los que ve que cuando van a la selección, lo poco mucho que les toca jugar, es como que se remiten... ¿Y de quién es la culpa? ¿O a quién? Esto es como el hombre cuando se enamora de la mujer, porque la ven minifalda y dice, qué piernas hermosas. Ahora, ¿querés salir conmigo? Sí. Vamos al cine, ponete una pollera larga. No, loco. Vos te enamoraron las piernas de tu mujer. Y después te enamoraste porque la conociste. Pero entonces, esto es exactamente lo mismo. A vos te enamora de Pablo Pérez un tipo avasallante. Ahora, cuando va a la selección... Parece que piden permiso. Pero ¿cuándo lo viste en la selección? No, pero salga a Pablo Pérez. Vamos a poner el laucha costa. Un atorrante, un inaguantable que te pepa en la selección. Y se lo terminó comiendo pavón. ¿Y qué hizo pavón? Bueno, le devolvió una pelota a Messi. A Messi le encantó. Estuvo bueno, desequilibró. Y se ganó. No pase gola bueno. Pareciera que se le ganó el lugar. ¿Cuántos jugadores del medio local se ganaron el puesto en la selección en las últimas dos décadas? Pará, porque yo te voy a dar un ejemplo. Dos décadas. Como yo siempre voy con los ejemplos. Porque es mucho el tiempo. Del fútbol local que llega a la selección y se queda en el puesto y no se lo saque nadie. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Es verdad, que lleguen y no se lo saque nadie. Porque es un tema filosófico. Porque le entregaron a Sabes. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Es un tema que le planteó... Porque es un tema de la refundación del fútbol argentino. Que hay que refundar la estructura del fútbol argentino. Quiero decir una cosa. O sea, me preocupó mucho por lo poco que vi en cómo jugó también. Y los últimos dos partidos. Sí, hermano. Los últimos dos partidos. No, ayer quedó muy expuesto con el Liverpool. Y el anterior también. No están en un segundo adelantado. Dos partidos mal. Era uno de los supuestamente insustituibles de la selección argentina. Es una crisis de crecimiento. ¿Por qué no te explica? Se está animando a hacer cosas que antes no se animaba. Antes cumplía. Y ahora, como juega en un equipo en el que hay que jugar, está exagerando el gesto. Hace unas fechas. Está exagerando el gesto. Y en el Mundial, para mí, se va a modelar. Yo creo que también es un central de jerarquía. No nos preocupemos por eso, por lo que más o menos funciona. Pero en esta refundación del fútbol argentino, va a tener que incluir esto, muchachos. No va más esto de que los nuestros no van. Y cuando van, están apichonados. Pero qué nuestro, Marcelo. No hay nuestro y de ellos. Hay buenos jugadores y malos jugadores. Los buenos jugadores se van a jugar. No hay nuestro. Esteban, en la consideración de los entrenadores, jugar en Europa es más relevante que jugar en Argentina. ¿Pará? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Si vos jugás. El loco. Si jugás en Real Madrid. Si jugás, bueno. Si sos Messi, jugás en Barcelona. Yo te voy a decir una cosa. Dentro de seis meses, los tres jugadores de Argentina, los tres jugadores de Argentina que están en la selección hoy, dentro de seis meses, van a estar. Vamos a poner Lautaro Martín en el Inter, Pavón en algún equipo de la Premier y Gusto en Alemania. Entonces, ahí van a ser solos de ellos. Depende del equipo que vayan, van a mantenerse en alta competencia, como es el fútbol argentino, que es súper competitivo, o van a ir a jugar al Málaga. A, como dice Marcelo, Sassuolo y Crotone. A ver, a perder por cuatro goles. A mí la verdad que la diferenciación de... ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Sabés por qué quedaron? ¿Sabés por qué salieron a decir esto de que hizo dos segundos o un segundo atrasado que están? Nadie dijo jugar en eso, pero ninguno... Señores, tengo que decir que le costó más. Sí, dijeron eso. Sí, dijeron eso. Y no un dirigente. El cuerpo técnico dijo eso. Sí. ¿Qué dijo? Dijo eso. Y como dijeron eso, ¿sabés por qué lo dicen? Porque claramente, claro, se juega a un modo distinto. Ahora, si vos jugás en un equipo de segundo orden de Europa, y, bueno, no tenés una competencia diferente. No sos mejor. ¿Y pasás a jugar mal al fútbol, por ejemplo? No, no. No sé. ¿Qué piensas? No, pero ¿sabés por qué estás en segundo? ¿Por jugar acá a jugar mal? Si jugás bien te vas. Si estás dos segundos más rápido, Esteban, si estás un segundo más rápido, es producto de una competencia, de un entrenamiento, de una forma de jugar. ¿Entendés? Si no jugás en ese nivel, no estás dos segundos más rápido. Bueno, muy bien. Pero yo lo que le quiero decir es que en la diferenciación caprichosa de los de acá y los de allá, el mejor jugador de Boca, vamos a hacer algo así medio genérico, el mejor jugador de Boca es Pavón y en seis meses posiblemente se vaya. El mejor jugador de Boca es Ovaro. No me digan. Pará, Pará, Pará. Pará, Pará. Pará, Pará. Pará, Pará. Pará. Decime, no, pero vamos si lo jugamos. Y no sabemos, no sabemos, pero va a ir un equipo importante. Vamos a dar ejemplos. A ver, a ver si queremos jugar o no queremos jugar. No, vos decís que Pavón se va al Málaga. No, no se va, no va a pagarle esa cláusula. Bueno, ¿qué sé yo? Si se va a pagar, ¿sabes cómo va a jugar a Pavón? Dentro de seis meses es peor que ahora. Pity Martínez se hubiese ido al Sporting Ligoa que estuvo cerca de él. ¿Se va a jugar peor que ahora? Retroceso. Hubiera sido un retroceso. Bueno, sin embargo Acuña está en el Sporting Ligoa. No, 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 Pará, Pará. Pero, ¿Sevilla juega cuarto de Champions? ¿Qué me estás diciendo? Pizarro deja el fútbol. Pizarro para mí cada día está mejor. Quiero... Pizarro cae... La selección cae más viejo. Pero, ¿puedo probar o no le gustó? Bueno, no le gustó. ¿Pero sabes lo que es jugar por entrar en el cuarto puesto? Donde Pizarro con los Echelotos jugó ocho finales. Pará, 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 pará. Cuando Pizarro con los Echelotos jugó ocho finales, creo que menos se puede. Pero posiblemente cuando tenga que jugar contra Isco, Pizarro ya sepa lo que juega contra Isco. Pero qué... Y otro juega... Si perdimos 6 a 1 con lo que sabe que juega contra Isco. Si no estaba Pizarro. Qué bueno. Pero no importa. Pero no sabe, boludo. Es más competitivo que juega con Lanús contra los brasileños que juega en Sevilla. Que Areva, los defensores... Sí, y toda la tecnología, el GPS y todo eso que le ponen a los jugadores. ¿No marca esto? ¿Qué? ¿Que no tienen intensidad los que juegan en Europa? ¿Que juegan al trotecito? ¿No marca? ¿Que no marcan la salida de los delanteros? ¿Que no van a presionar los volantes? ¿No marca? ¿Sabes por qué? Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué no van a presionar? ¿Sabes por qué no van a presionar? No, van a presionar los equipos en los jugadores. ¿Sabes por qué no van a presionar? Porque no quieren quedar en ridículo. Claramente, como se juega un toque, ¿a qué vas a presionar? Si cuando llegas ya la luta no está. Pero es un movimiento orquestado del equipo el que tiene que ir a presionar. Por eso vos viste un Liverpool ultra trabajado, que preparó especialmente el partido, porque el Manchester City juega igual casi siempre, y preparó ese partido y le comió en todos los sectores del campo. No lo dejó jugar. O sea, lo fue a presionar en todos lados. Entonces, vos viste presión ahí y vos veías a la vez Barcelona-Roma, que era un partido de country. Sí, Barcelona a un cuarto de máquina, ni siquiera media. A un cuarto de máquina, caminando Messi, caminando Luis Suárez. Entendí, yo me estaba preocupando viendo el partido, y digo, qué mal que está Messi. Y un mensaje de un amigo me dice, quédate tranquilo, que estos partidos saben que lo ganan y juegan así. Bueno, dicho y hecho. No tardaron 15 minutos, que estaban sin darse cuenta 2 a 0. Bueno, lo manejan así porque les sobra. Les sobra. Entonces, claramente hay un lugar de Europa en donde es una elite. Claramente, hay 10 equipos, si querés, europeos, que son la elite. Después el resto, no. Quiero decir algo. Bueno, quiero decir algo. Horacio, decí, por favor. Me debí una grata sorpresa ayer viendo jugar a un jugador. Mané. Perotti. Perotti, que no lo tenía yo en los cálculos de la selección argentina. Podría haber un jugador que fue goleado. Es muy probable que vaya al Mundial. Y que lo vi jugar en Boca mal y poco. Y ayer lo vi jugar muy bien en un partido, en un equipo que estaba mal y que fue superado. Pero fue el mejor jugador de su equipo, sin ningún tipo de duda. Al cuerpo técnico de la selección le gusta mucho. Ah, bueno. Ayer me gustó. Compara Pelotico Centurión. No, no. No, no. Son... Son dos extremos. Sí, sí, pero juegan lo mismo. A mí me gusta la Centurión, me gusta para la selección. No pasa nada. Pero me llegó una sorpresa porque no lo tenía. Ves como a veces hay que ver a los jugadores. No lo tenía. Y ayer lo dije. Jugó bien. Tuvo las situaciones de gol claras. Bueno, ves. A él le gustó, a vos no. Pero no sé si lo viste ayer. ¿Cómo salió el equipo? Sí, lo vio. 4 a 1, perdido. ¿Perdió 4 a 1? Hizo el centro de gol que no se lo tiró para mí a seco, pero se lo tiró. Fugó muy bien. ¿Pero vas a poderte cuenta que es bueno o malo en la derrota? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con cómo sale el partido? Muchachos, yo no puedo creerlo. En serio. Ahora, ¿sabés que en el partido hubo dos goles en contra? ¿Sabés cómo es? ¿Pero qué? ¿Sacaron del medio y patearon en contra? ¿No viste cómo fueron los goles? Dos goles en contra. Vos un jugador, te das cuenta. ¿Viste cómo fueron los goles? Viste cómo fue los goles, independientemente del resultado. ¿Cómo va a ser el resultado o la evaluación del jugador de la manera individual? El resultado o la evaluación del equipo. ¿Y si un jugador es un desastre o si la rompen? Bueno, dijimos que Mesa jugó bien. Claro, Mesa jugó bien. Talía Fico. Demostró ser un buen jugador. ¿Vos te acercas o el espacio ayer? ¿Vos te acercas o el espacio ayer? Estamos hablando de espacio titular contra Islandia. ¿Vos te...? ¿Estamos hablando de espacio titular contra Islandia? Otamendi es titular. Otamendi es indiscutido. Indiscutido jugó pésimamente los dos últimos partidos. Yo me siento cerca de la gente porque... ¿Vos te sentís cerca de la gente? Por supuesto. ¿Quién no puede decirme que no? No, no. Yo sí. ¿Te sentís cerca de la gente? Si yo a vos te pago ahora 100.000 dólares y te mando con una... 100.000 dólares, ¿eh? ¿Qué es la managuita que tiene vos? Y te mando... Sí, sí, vamos acá al auto de recondo y... Yo no la tengo. No, no. Está bien. Si no agarramos el de Horacio que tiene 200. Te doy 200.000 dólares. Y vos me traes con... una encuesta con mil tipos futboleros. Mil tipos futboleros o no futboleros. Lo que quieras vos, mil hinchas de fútbol. Y vos me lográs tener un 1% de esos mil tipos que dicen que Perotti es un jugador seleccionable. Yo realmente te doy los 100.000, 200.000 o medio millón de dólares. Yo creo que el director deportivo de la Roma debe saber más que los mil... No, 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 no. Y yo creo que sí. La Roma es un equipo chico, Esteban. Ah, sí. Pero lindo, ¿eh? La Roma no tiene ni punto de comparación con Racing. Ni punto de comparación. ¿Y qué tiene que ver? Es un equipo... No juega por nada, maestro. No juega por nada. Pero eso no hace mal el jugador a Perotti. No, porque no tiene la competencia de tener que ganar el domingo. Si terminan cuarto, salen campeones, dan la vuelta olímpica. Pero, ¿sabés qué me parece? Que nosotros, en realidad, estamos perdiendo el foco. ¿Cuál es el foco? El cuerpo técnico de la selección. El cuerpo técnico perdió el foco. El cuerpo técnico tiene perdido el foco. Que no tiene al alquero, que no tiene al cuatro, que no tiene a un central, que no tiene al tres. Que si ahora tiene al tres es porque el rojo no lo pueden disparar dentro de la cancha. No tiene medio campo, no tiene a Macherano adentro, Macherano afuera. No tiene al otro delantero. Ese es el problema que tenemos en la selección. Hay que ver si los tipos no tienen la duda, ¿eh? El cuerpo técnico de la selección, como la mayoría de los cuerpos técnicos del mundo, les pido un poco de piedad. Estoy hecho miércoles de la garganta. ¿Y? No me hagan gritar. ¿Qué puede estar callado? Bueno, por eso, al tanto de no gritar. La mayoría de los cuerpos técnicos del mundo, y sobre todo el fútbol de élite, hoy consideran a muchos puestos encontrar necesariamente jugadores de rol. No importa si es jugador de equipo grande o jugador de equipo chico. Es jugador si puede ejecutar correctamente ese rol. Uno dirige de la NBA que hay muchos jugadores de rol. Bueno, por eso. Que vaya a la NBA, pero en el fútbol no es así. Ellos consideran a Perotti un jugador de rol en esa posición de la calle. Y Centurión que se... Lo ven. Y Centurión es un revulsivo, no entra en el rol. Y Perotti que es un correo. Un jugador de rol. Sí, porque a Perotti vos le decís, jugame en esa posición. Tico que no se despeinan nunca. ¿Por qué ponés un ejemplo de Centurión? Si Centurión no juega en Europa simplemente por cuestiones de disciplina. Si no, juega mejor que mucho lo que juega en Europa. No es el ejemplo para poner. Yo te lo estoy bancando. Y bueno, está bien, pero ustedes... Mira, si Centurión no tuviese los problemas de disciplina que ha tenido, hoy estaría en Europa. Entonces, para ustedes ya estaría descalificado también. A mí dejamos en el Mundial a Lautaro Martínez a Centurión. A mí dejamos en el Mundial. Bueno, y entonces a Lautaro Martínez, una vez que se vaya, después de Julio no lo convoquemos más, porque ya está en una liga malísima como en la Italia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy diciendo que el área tiene que ir al Mundial? ¿Sabes por qué no te digo que el área tiene que ir al Mundial? Porque fue a jugar un equipo y que no lo vimos jugar en River. Y que se juega mal ahora. Va a ser largo más chico, quiere pagar pelota y se le escapa. Quiere cabecear y se le va a morir. Llegan menos a... No, bueno, está bien. La competencia... Pero los mejores siempre se van a ir. Entonces siempre va a tener una... Depende de dónde vayan. Cuando juega que no son los mejores. Depende de dónde vayan. Depende de dónde vayan. Van a crecer o van a involucionar. La economía distorsionó. Depende de dónde vayan. Van a crecer o van a morir. Alario mucho menos que el de River. Y van a involucionar. Alario menos jugadores que jugaban en River. Si no lo vemos. Hoy cualquier club. Si no lo vemos. Bueno, yo no lo veo. Yo lo llamo a él y le digo. Yo lo veo. Banco, banco, no entró. Pero el tema... Si, pará, pará. Banco no entró, entró. Mirá cómo juega el suelo ahora de punto. No agarra ni cuadrada. Pero se distorsionó todo. Se distorsionó todo. Porque clubes sin historia y sin pretensiones. Tienen una economía gradual muy creciente. Que contratan jugadores de nivel. Y después... ¿Me das bola? Por eso hay que darle más manija a Magallán. Por eso hay que sacarse. Yo cuando me desazné. No es mi jugador preferido. Y Boca debiera traer un central. ¿Quién? Yo, Magallán. A la tele está bien. Magallán. ¿Fue el que conté yo acá o lo conté en la radio? Oferta de Holanda. Sí, acá lo conté. Fue al Vestero y le dijo a Guillermo. No hagas nada. Mirá que yo me quiero quedar. Yo quiero jugar 10 años en Boca como vos. Tipo que terminó secundario. Va a la universidad. Entiende que para ir a Holanda... Estudia, sí. Pero no tiene que ir a la selección por eso. Tiene que ir por cómo juega. No, te estoy contando. Si hay uno que juega mejor, pero juega en otro lado... Te estoy describiendo la... Perdóname, perdóname. La ambición. Y te voy a decir... Esto puede ser... Te va a sonar ridículo. ¿Vosotros crees que Facio es mejor que Magallán? Deben ser parejos. ¿Y por qué Facio es mejor que Magallán? Bueno, estamos en situación... Yo te digo, ante Juárez, ante Juárez, porque Magallán empezó a jugar en Boca. El 6 de Boca es más que 6 de la hora. Hace seis meses. Si sigue de titular en Boca dentro de un año, capaz que es evaluado. El que tiene más rojo es el 26. Tengo un desacuerdo. A mí Facio me gusta. A mí también me gusta. Yo estoy en desacuerdo con varias cosas. Entré en el juego de Leo, pero para mí Facio es mejor que Magallán. Pero entiendo la primera pregunta, Esteban. Hace un año, Alario y Driuzzi, cuando decíamos de delantero en la selección, Pavón Benedetto o Alario Driuzzi. O sea, eran jugadores considerados para la selección argentina. Los dos tomaron decisiones desde lo económico y no desde lo económico. Se salvaron, ¿eh? Alario es lo mismo que Icardi. Los pronos en la selección, al técnico no los convenció y no los hizo. No sea malo. Para, para, no sea malo. Alario en Ríos. ¿Por qué se fue de la selección? No se entiende. Bueno, es la misma Galario. No se entiende. Es la misma Galario. ¿Por qué se fue? D'Autaro Acosta, ¿por qué se fue? Bueno, D'Autaro Acosta jugó mal. Porque no fue el mismo delante. Para mí jugó mal. Pero en un contexto donde era muy posible que jugara mal. Para mí jugó mal. Benedetto lesionado con los cruzados rotos. ¿Vos crees que no tenía más chances que jugando en Alemania ahora? Bueno, posiblemente del periodismo se hubiese hecho. Sí, sé contundente. Se hubiese hecho una... Farinela y yo vemos todos los partidos de Alario. ¿Sabés cómo son los llamados? A mí me gusta mucho Alario. ¿Sabés cómo son los llamados? Leo Banco. Entró solo. No le toca avanzar 0 a 0. No busca en el arco enfrente. Está perdido. Juega medio de enlace, pero no tiene un punto arriba. Ahora, ¿está en su derecho de elegir eso? Sí. Pero pará, pará. ¿Por qué va a decir que no a Alemania? Ahora. Yo lo que le digo es que siempre... No tiene que ser gratis. Cuando Pabón se vaya, Piti Martínez se vaya. Se fue, no sé, Tavia Fico. Y se va a la Autónoma Martínez. Si va a un equipo choto, lo juega mal. Si ustedes lo descalifican. Si va a un equipo choto, sí. Si ustedes lo descalifican. Yo no lo descalifico. Los reemplazantes... ¿Vos te pensás que el reemplazante de la Autónoma Martínez va a ser igual que la Autónoma Martínez? Posiblemente ese inferior porque es difícil. Esteban, lo estás planteando mal. Entonces no podemos ir bajando la vara cada vez más. Lo estás planteando mal. Lo estás planteando mal. El problema es si acá no eran convocados y yéndose a jugar un pueblito son convocados. Es un problema de los técnicos. Porque si Pabón fue convocado acá y después sigue siendo convocado es una por cómo juega, no por dónde juega. Ahora, Acuña, Acuña, cuando entró a la selección fue el de Racing. No fue. Yo jugué en el Sporting y... Vos lo veías a Acuña en Racing. Lo viste en la selección, dijiste, es el mismo. Sí. Lo viste a la Autónoma Costa en la selección y no fue el mismo de Lanús. La grafica. Eso es lo que cambió. La grafica, vos lo viste en la selección y es el de Independiente. No es el del Ajax. Es el de Independiente. Todavía no es el del Ajax. Entonces, si ahora lo querés seguir convocando, fenómeno. Pero, porque es el mismo de Independiente. Ahora, a Peti Martínez nunca lo convocaste. Si Peti Martínez ahora se va a jugar al Sassuolo y decide pagar la cláusula de la región y dice, va al Sassuolo y vos lo llamás. ¿Por qué lo llamás? Porque compite contra la Roma y la Juventus. No, porque juega bien al fútbol. Entonces, ¿por qué lo convocabas cuando estaba aquí? Porque juega bien al fútbol. Y bueno, pero hay una cuestión que son los momentos. No creo que lo convoque. No son respetados los momentos. ¿Qué? No son respetados los momentos. Son respetados en la que se hace una transferencia. Claro. Son respetadas las transferencias y no los momentos. Esa es la frase. Señores, son respetadas las transferencias y no los momentos. El momento de Centurión es este. El momento de Centurión es este. No es cuando estaba en el lleno y no jugaba. No sé por qué no jugaba. Si era porque el técnico se había ofendido o porque se había... No, es por lo mismo porque lo que a Lario le cuesta en Alemania. Porque no va a un lugar en el que le tienen que pagar el derecho de piso. Entonces, está solo a Lario en el área, como me cuesta con un amigo. Y no le tiran el centro. No se lo tiran. Yo cuando le digo el otro día a Rolizana de acá. O sea, está solo. Está el tipo forjeciendo ahí. Como decís, tú haces la que la va a ganar. Porque la más cabecea bien. No se la tiran. No se la tiran. Mirá, cuando yo le digo a Rolizana de Al aire que para mí Lautaro Martínez tiene que ir al Borussia Dortmund y no al Inter. No me importa cuánto paga cada uno. Es porque yo veo cómo juegan los dos equipos. No importa el técnico. Señores. Vivo cómo juegan. Y Lautaro, el Borussia Dortmund se transforma en una primera figura mundial. Y en el Inter por ahí pasa desapercibido. Por más que a él le cuenten otra historia. Pero desde los futbolísticos. Ahora uno dice que es más lindo vivir en Milan que en Dortmund. Es más lindo vivir en Italia que en el Mali. No, no, pero acá hay una cosa muy sencilla también, muchachos. Tiene que tener un costo. No es, juego acá. Me voy allá. Me hago millonario. Juego en un pueblo de Morondanga. En un equipo que no juega nada. Y juego en la selección. Pero la puta madre. Todas. Vos tenés que pensarlo también. Si es que te interesa jugar en la selección. Hay que poner los mejores. Tenemos que hacer una pauta. Sí, pero tenemos que mandarle saludos a Valentín. Valentín que cumple 18 años hoy. Valentín García. ¿Cómo te gusta? Valentín. Largar regatón y metete en el tango. Valentín. ¿Inche de quién? No sé. Valentín no sé. ¿El papá? Es el hijo de Leandro García, amigo mío. Un beso muy grande para todos. Y el sábado les quiero decir que voy a ir a ver a Enrique Iglesias. ¿Cómo es esto? Pará, pará, pará. Pará. Dejámosle una cosa. No pago la entrada. Lo invitaron y está diciendo que va a ir para una buena manera de agradecerle. ¿Vas a ir a ver a quién? A ver a quién. Enrique Iglesias. Roja. Roja, directa. No. Se va. ¿Cuánto pagaste la entrada? Arranca ahora. ¿Cuánto pagaste la entrada? Arranca ahora. ¿Cuánto pagué? 2 mil en la entrada de mañana. Arranca. Y ahí recién ves el beso. Roja, diste. Te dice 10 mil dólares, por ejemplo. ¿Qué haces? Afuera. Afuera y varias veces. ¿Sabes por qué saco la roja? Por Adel Arditz te saco la roja. No, no. Por Adel Arditz te saco la roja. Por Adel Arditz te saco la roja. Por los tangueros. Por los tangueros saco la roja. No, está bien. Roja. Hay que ponerle buena. Toda la música. Una canción de Enrique Iglesias. No, no. Ponle un tema a Enrique Iglesias. A ver si Horacio lo saca un poquito, ¿vale? No le pongas experiencias remitidas. Voy a ponerle un tema característico de él, no el último. No, no el último. Para completar el don. Cambio. 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 Muy bien, Enrique. Se asoció al reggaeton. Están con su. Pero, mira Horacio. Para, para, para. Vamos. Es casi una experiencia religiosa. Mira cómo estoy así. Vamos, Horacio. Sí, ahí en Palermo. Enfrente al hipódroma. Ahí está. Sí, sí. En Bullrich y libertador. ¿En qué va? Sí. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Bueno, toma. Se sabe que este cheque. Vas a seguir. Después de la pausa hablamos de Independiente de San Lorenzo. San Lorenzo es escolta de la Superliga, está a 8. Quiero decir. Hoy vamos a hacer los pronósticos. ¡Shh! Hoy vamos a hacer los pronósticos. ¿Vos dejaste los pronósticos hechos? Listo. Listo, dámelo. Pues ahora cuando votemos voy a decir qué dejaste vos. Tomá el mío. ¿Cómo voto? Ah, me lo quedo. Vos quedátelo, vos quedátelo. Muy bien. Bueno, quiero redondear el comentario. Mañana no hacemos programa. No hable. No hable. Es un delirio. Jugártela, papá. Y todos estamos en la misma. Con 12 puntos de ventaja. Y a la vuelta hablamos de lo que dijo... ¿Escuchá? ¿Qué? Buenas de auricular. Gran tema, ¿eh? Lo tenés ahí al lado del micrófono. Ahí está. Mirá, mirá. Ahí está. Mirá. Mirá que barón del tango. Horacio, el siglo XXI, descontraza el tango, descontraza el show. Horacio se la gobe Horacio se la gobe Hasta el 2018 creíamos que a Horacio le gustaba El buen juego Hoy nos enteramos que seguía por los resultados Y que va a ver a Enrique Hoy más que nunca Raúl Roche Vamos a hablar un poco de lo que pasó anoche en Avellaneda Ganó San Lorenzo Muy enojada la gente de Independiente Entre otras cosas con el arbitraje de Patricio Gustop Tengo una teoría Puedo hablar de fútbol Arranquemos a fútbol y les pongo la polémica Sí porque Holand hizo declaraciones Que le llamaron mucho la atención a Esteban Y quiere remarcar algo Yo tengo una teoría con Independiente Independiente perdió algunos jugadores muy importantes Especialmente el caso de Mesa Que está lesionado Lo veo Independiente Sin esa electricidad Que lo hace distintivo Sí Que le hace generar Combinaciones en velocidad Que a ese ritmo que juega Genera Encuentra los espacios que Si haces todo A una marcha O dos marchas Más lento Ese espacio El rival lo descubre Está esperando Le faltan jugadores Le faltan jugadores Le faltan jugadores Pero además yo creo que además de que le faltan jugadores El ritmo al que juega Independiente Es difícil de sostener durante mucho tiempo Sí O sea Vos armás un equipo así como estaba Independiente hace un tiempito Para el Mundial Esos siete partidos La rompen Totalmente de acuerdo Un mes La rompen Bueno pero Si logramos llegar al Mundial Un equipo Como era el primer River de Gallardo O el Independiente de Holland De hasta hace un tiempito Es un equipazo Como fue Alemania en el Mundial pasado Un equipazo Ahora ¿Cómo lo podés sostener eso en el tiempo? Porque el jugador se va desgastando Viste en la tecla Porque esa es la palabra perfecta De lo que se ve cuando soy Independiente Desgastado Un equipo que ya no tiene Esa velocidad Esa velocidad Esa vértigo Esas diagonales Tiene que ver con el profe Con el campo del profe No para mí tiene que ver con lo que se le da Para mí tiene que ver con que Es muy difícil mantener eso Pero sé que yo no lo veo En cuestiones de jugadores Yo lo veo en cuestiones Independiente nunca fue un equipo de jugadores Fue un equipo de funcionamiento Pero fortalecido por dos piezas claves Bueno Como Tagliafico y Barco Irreemplazable para cualquier agregnador Tagliafico es irreemplazable Pero hay una cuestión de funcionamiento Que Independiente Lo hacía ponerse por sobre los rivales Y hoy se lo ve cansado y desgastado Hay dos cosas que lo pueden explicar Es el equipo que más partidos ha jugado Y además en el juego argentino Es difícil sostenerte bien arriba Porque ya saben cómo jugarte Porque juegan a obstruirte Y además si no sos preciso en la definición Sí Y dejame ser justo con San Lorenzo Yo creo que San Lorenzo Cuando lo empecé a ver En el San Lorenzo del Papa Yo dije Uy ganó de suerte En el segundo partido dije Jugó muy mal y ganó de suerte El tercero lo mismo El cuarto Ahora Si todos los partidos Yo veo que juega mal Pero tiene suerte Ya no es casualidad Algo debe tener San Lorenzo Suerte Yo lo que le veo Es que se mete atrás Y no le hacen goles Eso es seguridad Eso es una virtud Eso es una virtud Bueno Vos también tienes suerte Pablo, dale El arjero es el mejor momento de su carrera Dame el fondo Cuando vos jugás protegido Tenés una De lo mejor del fútbol argentino En pocos metros Si vos jugás con esos defensores Si Colochini está protegidito Si Caruso está protegidito Pablo Díaz Es un duro defensor O sea Para Raya Anceleri jugando de cuatro A pesar que no le gusta Ayer no Bueno Se el juega Díaz Pero sí Estás jugando rojas Estás jugando rojas No, no Pero el otro día Cuando echa el centro Que viene el gol de Tijeras Anceleri jugando de cuatro Se la va O sea Es una Con mucha presencia La defensa Tiene presencia Tiene presencia Bueno No lo hacen goles Hace muchos partidos No lo hacen goles Vienen ganando Los últimos tres partidos ¿Sabes qué le falta? ¿Sabes qué le falta? ¿Puedo decirte algo? Le falta La verdad Tienen que incorporar Tiene tres, cuatro volantes También digamos Hacemos todo este análisis Sí Ayer Independiente No le dieron Algunos dicen tres penales Uno seguro Bueno El de Senesi es penal Voy a contar la parte Ahora que terminamos Lo futbolístico Que tiene que ver con la polémica En la dirigencia independiente Mucho enojo con el arbitraje Con Patricio Lustó Porque dicen que hay Un antecedente hace poco Que fue contra Godoy Cruz En donde le cobró Un penal fantasma No te echan las bolas Con que Lustó Y su inferior en Racing Eso viene hace mil años Con esa De que Patricio Lustó Que muere por dirigir un mundial Creen Que es poquicio inferior En el Racing Lo va a perjudicar Pero viene de esa historia O no Yo creo que los dirigentes Vienen de esa historia Y de RacingBel Y demás Pero vamos a ver Lo que dijo Holland Porque Holland dejó Prendida una mecha Que en San Lorenzo Molestó Y que generó una polémica Por cómo se jugó el partido Él dijo que no fue Un partido de fútbol Que se jugó Al rugby Con una pelota de fútbol ¿Tengo eso? Sí Este es un fútbol El nuestro De muchísimo contacto Y de muchísimo roce Hoy se vio claramente Fíjense Véanlo Las estadísticas de fútbol De un equipo y otro Entonces Es un partido de rugby Cada dos pases Es fútbol Cada tres pases Es fútbol Y bueno Entonces jugar así Partido de rugby Con una pelota de fútbol Es jodido Vamos a ver Si es como él dijo Vamos a ver Si se jugó al rugby Con una pelota de fútbol Antes se decía Que el que jugó al rugby Era el que le pegaba De punta para arriba Acá no se refiere No, no No descalifica Cómo juega Con la pelota de fútbol No, no No quiso decir Que San Lorenzo Independiente Las transmisiones Son espantosas Son muy altas No se ve nada Se ve la cámara muy alta Hay algunas que no Esta es una salida No, pero claro Ahí se coge Pero no le permite El arranque Para estar bien parado Después es defensa Full tácticos Independiente 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 Hizo siete faltas San Lorenzo Hizo veintiuna Siete fueron En el primer tiempo Tres en el segundo Que es cuando San Lorenzo Se tenía que defender La primera Fue de los quince minutos La última De los cuarenta Pero los cobra El árbitro ¿De qué se queja? Claro Pero que no le permitió Que no castigó Con amarillas La reiteración No, San Lorenzo Tuvo siete amonetados Que no la dejó De ganar De juego Tuvo siete amonetados ¿Cuánto querés Amonete? ¿Tenía que haber Algún expulsado? ¿Sabés lo que se dice Leo? ¿Qué? Que cuando el árbitro Se da cuenta De que van rotando Los jugadores Que hacen las infracciones Tenés que echar a uno Tenés que echar a uno Con un concepto De equipo Y no individual ¿Yo hasta ahora? Bueno, lo que estamos bien No, lo que estamos bien No, no No es la forma de verlo Esto porque Jolan lo que ve Sin sitio En la cancha Acá Vemos un compacto No, por ejemplo Esta es una falta En ataque Que es inexistente Para lo que está Planteando Jolan Hay muchas que sí Son de corte ¿Ves? De un equipo que por ahí Quiere salir Y no Claramente fue la instrucción Táctica Con la que jugó San Lorenzo No dejemos en el campo No dejemos en el campo De San Lorenzo O Moyano Barrios Piri y Damonta Perrito Barrios Vota No, tampoco son características Moyano y Piri y Damonta Son más metedores Los que les habrá dicho Son más que nosotros Si nosotros Nos cortamos el juego Nos pintan Yo creo que pasó un poco De las dos cosas Que el arbitraje de Lusto Fue cuestionado por Independiente Tiene que estar yo Y que hace Incapié en la cantidad de faltas Pegado a esto Si quieren Pongan las polémicas Para ver si Independiente La polémica Fue un equipo agredido Con Holland Independiente Es el equipo que más faltas Le han hecho Lo que pasa es que Ahora le cuesta más resolverlo Ese es el principal tema también Claro La segunda La segunda La segunda es mano El tema es juzgar la intención Ves ahí Caruso con la mano La saca hacia la derecha Acá en la segunda Estas son las manos Que hoy se cobran La quiere esconder La quiere guardar Para el cuerpo Hoy se cobran Pero te la pone cobrada Por hoy Está muy cerca El ejecutante El que patea Patea de muy cerca Porque si no Le pegaba en el pecho Esta para mí Es la más clara de todas No, la tercera Bueno, la tercera también Pero acá Como el remate Termina yendo al arco Capaz que no vio Que incluso yo creo Que Fernández No llega ni a patear Es más bien Que le arrastran los pies Y la pelota sale para ahí Pero es penal Y esos dos penales Iban 0 a 0 Por lo cual Es más grave Esta, ¿sabés cómo es? Es como la defensa y justicia Del domingo a la mañana Y esta es penal Lo mismo Porque el defensor Pone la mano Y después la esconde Atrás del cuerpo Bueno, tres penales No cobrados a Independiente Más uno en contra Contrago de Cruz Hacen que los dirigentes Se quejen de Patricio Pero puedo decir que son penales Y esta es la roja a gusto Primero la amarilla Pero no son penales Esteban El desafío para Independiente Es volver a ser el equipo Que esto lo superaba Puede ser que sean penalcitos No penalazos Sí, son tres penalcitos Bueno, son penales Pero No, bueno Pero porque no Esta es la segunda amarilla a gusto Va a ir ahí A trabar con los dos pies Cega tarde Para el gusto de esa amarilla Ya estaba molestado afuera Para mí esta expulsión Revela que el gusto jugó No estaba condicionado No creía que había cobrado No cobrado los penales Porque digo Si no, no chazan Un jugador Por el equipo Que estiman por esta situación Hay un mérito No, hay un mérito Del Papa Biagio tremendo En los cambios que hizo también Que el equipo empezó a funcionar Porque se la jugó por Colochini Cuando no estaba Tomó la dura decisión De sacar a Marciera Aparece Pires de la Mota Se juega por Moyano Y por Barrios Que son dos juveniles Y el equipo No solo que no recibe goles Sino que gana Después podemos evaluar ¿Con los cambios funcionó O ganó? O al ganar funcionó Yo creo que con los cambios A ver, Colochini La defensa le dio Le dio una dupla Le dio una dupla central Con Caruso Para mí San Lorenzo No tiene juego Y decidió Ya que no dejamos jugar No se juega No tiene refuerzos No se juega Bueno, pero saber Cuál es el problema Más allá que sea Yo lo que te digo es así Recién te daban la definición A ver, dame los cuatro Que te dije de San Lorenzo Perrito Barrio San Lorenzo lo que tiene que traer Es dejar esa defensa Que no la va a dejar Porque creo que no puede bancar Determinados contratos Principalmente a Anceler Y todo eso Igual Anceler Y suplente Pero puede ser que lo pierda Está bien, bueno Pero está bien Yo lo que te digo Que pierde Porque fueron contratos de De Juan Palenque Que hoy no puedo afrontar Pero San Lorenzo tomó la determinación El Pampa Había yo Un tipo pragmático Que dijo Dime Cuáles son los apellidos Son más que nosotros ¿Le podemos pelear jugando? No Ahora lo que podemos pelear Es trabando Y la traba es Trabando con falta O trabando con juego Y bueno Y eso es lo que le molestó A Holland Que marcaba Que fue un partido de radio Porque como se cortaron Depende de la inspiración De sus jugadores Ayer Bota Hace un gol De Tigre Sí Del Bota de Tigre El gol de Bota Ayer es el gol de Bota Ahí es donde Juan Pablo dice algo cierto Que Independiente Más allá de los errores Arbitrales Ayer yo creo que fue perjudicado Tiene que hacer un mea culpa Bota define bárbaro Pero la tranquilidad Mirá la tranquilidad El Torito Rodríguez No lo aprieta Amorevita Se tira para atrás No, nadie espera El fútbol argentino No suele dar Las libertades Que tú votas Ahí no podés ir al piso Esteban No, no digo que ir al piso Todo mérito de Bota Mirá Bota está bien marcado Él anticipa Busca la pelota Y cuando gira Que está bien cubierto Es todo de Bota Para mí San Lorenzo No es el San Lorenzo De Diagio Sino es el San Lorenzo De Corochini Y Caruso Cuando tus centrales Tienen esa edad Y esa tranquilidad En el espacio reducido Te tiran el equipo para atrás Te tiran el equipo para atrás Porque se siente más cómodo Te tiran el equipo para atrás Es un golazo Porque no lo podés pasar Si van a la descubierta Mueren En velocidad con Independiente Mueren Pero ahí atrás Cuidadito Sí, pero San Lorenzo Lo hizo contra Independiente Pero el otro día Contra los juveniles De la NUP Porque la NUP Hoy tiene un equipo de juveniles Hizo lo mismo Es mucho Ya tiene esta forma De jugar Porque es el equipo De los centrales Los centrales Les gusta jugar más protegido Muchachos Bueno, vamos a ver Con tanto elogio Para San Lorenzo Que pusieron en los pronósticos Después de la pausa Porque todo Mucho elogio Para San Lorenzo Yo lo que veo acá Con Jodicruz Que es otro equipo Que yo elogio mucho A ver, Mariano Pagancio ¿Qué puso? ¿Qué puso Don San Lorenzo? No puso local Yo no puse local Pagani no puso local No, pero No se ha malo Especú Pero no le pusiste local Porque no juega con Temperley ¿Vos juega con Jodicruz? ¿Tampoco la presa fácil Siempre la misma? No, no Un saludo a toda la gente Chimino Estamos haciendo un gran esfuerzo Se viene un gran equipo Para la próxima temporada ¿Y por qué no lo pusieron Para esta temporada? No, bueno, no se pudo Lo escucharon unos consejos Los dirigentes Después de la pausa Lo vas a dar Y vamos a hablar de River Tampoco te deprima No te emociones 7 y cuarto Tempranito en el Monumental Ya ven Recibe a Independiente Santa Fe de Bogotá En el Monumental 7 y cuarto de la tarde Como siempre Juan Pablo Marrón Nos cuenta y nos explica Desnuda Al rival que se va a encontrar Un equipo argentino Ayer lo hizo con Junior Hoy con el dirigido Por Gregorio Pérez Muy bien ayer Muy bien ayer Fue tomado Algunas cosas La verdad que Estuvo por debajo De las expectativas Yo esperaba mucho No, no Que el Monocho Ya ha jugado mal Es otra cosa Va, que no Yo esperaba mucho De Chará Porque se había creado Una expectativa Y no se había creado Una expectativa Pero el único Que te ha valido Hay una oportunidad El Morocho Pero no Bueno, a ver Juan Bueno, a ver Juan No, no Y el otro Déjenlo El que no sabemos Todavía cómo se pronuncia ¿Cómo es? No, está bien Cantillo 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 No, yo le dije Era Cantillo No, no, pero no sabemos Escuchame a mí No, no, no Pero dijo Bien Este es un rival Para River Que le aparece a River En un momento Bárbaro de River Y no de su rival Justamente La verdad que es un pólvor Inimente de Santa Fe En cuanto a lo negativo ¿Qué pasaría? Si hoy pierde por mucho En el Monumental Y se puede ir Gregorio Pérez Su entrenador Lo conocemos mucho en Argentina Dirigió gimnasia independiente Entre otras No es el mismo equipo Que le ganó a River Y superándolo mucho En el primer tiempo En Miami Sí, pero hoy tiene muchas ausencias Y han pasado cosas Primero que es un plantel muy corto Plantel de nómina corta Como le dicen en Colombia Y al mismo tiempo Viene más allá de que Esto ya había pasado Cuando jugó este partido Amistoso con River Hoy hay ausencias Y se fue La gente está muy enojada Se fue Mar Pérez No está más en el equipo Mar Pérez Que es el máximo ídolo De la historia Independiente de Santa Fe El argentino Pasó, bueno Más de 30 Pero cuando se te va El máximo ídolo de tu historia Hay como una crisis ¿Por qué se fue? Se fue porque Gregorio Pérez Y la dirigencia Consideraban que ya no estaba En su nivel Que había que achicar presupuesto Pero ¿Cuál es el enojo De la gente independiente de Santa Fe? Que no se trajo nadie Para reemplazarlo Que el plantel sigue siendo muy corto Y además hay un antecedente terrible Lo que es perder Una final con un clásico 37 Pasó con tradicionarios 37 tiene Mar Pérez Claro, más de 30 Exactamente 37 No, debe ser Debe ser por eso Pero vieron Vieron que hay vida Después de Boca De River Y que se puede hacer una carrera ¿No? Un pibio Mar Pérez Transformándose De las inferiores de Boca Transformándose Claro, perdió la final Del fútbol colombiano Contra el millonario Nada más Que es su clásico rival Y entonces ya esto Genera un mal clima Para con el entrenador Para con el equipo Y por eso manifestamos Que viene en baja Cuestionado su entrenador Y se fue su ídolo Vamos a lo siguiente En relación a las ausencias Para el partido de hoy Por lesionados El primero Es Leandro Castellanos Es su arquero titular Hoy no va a estar El segundo Es Lewin Balanta Es un defensor Exactamente Y el tercero Es Juan Daniel Roa Un volante de mucho Y de vuelta Que en algún momento Boca Juniors Ha preguntado por él En esto de considerar Y tener en consideración A un futbolista Que tampoco va a estar Juan Daniel Roa Sí, mucho carácter ¿Eh? ¿Sí? No tenía ese dato No, al contrario ¿Y qué es? Es que no es una liga Una liga que pueda jugar Bueno, está bien Si tiene carácter o no ¿Por qué la enfermería? No, la enfermería Es por la cantidad De jugulistas lesionados Que hoy no van a estar Y le preguntamos A Sebastián Asiconi Que es este dos Que hemos agregado aquí En relación a que No estaba dentro Dentro de los Dentro de los De los refuerzos Porque vieron solo dos Refuerzos que no están A la altura de circunstancias Los tenemos aquí No, bueno, bueno Con tranquilidad No le conteste Si no se escucha La gente no escucha Betancourt es un delantero uruguayo Que nada tiene que ver Con el que ha jugado Un Boca Que ha marcado un solo gol Y está perdiendo consideración Por eso también se enoja la gente Y Brian Fernández Este es Brian con Y Brian Fernández No es el Brian Fernández Que juega en la calera de Chile Que pasó por Racing El Brian Que también es otro refuerzo Que no ha tenido Dentro de este equipo Consideración O sea, no le das ninguna chance Contra River Independiente de Santa Fe No Ahora, ¿quiénes son Estos dos que tenés ahí? Yo conociendo A Gregorio Pérez No me animaría a decir Ese exabrupto Que acababa Hoy Yo voy a consultar un dato Porque yo estuve viendo Los últimos partidos De este equipo ¿Se están llamando? No, porque quiero ver un dato Que tiene que ver Con las últimas presentaciones Para sacar una cuenta rápida Ha perdido 3 a 1 Con Boyacá Chico Ha perdido 1 a 0 Con el Atlético Huila Ha perdido 3 a 0 Con el Cali La verdad En relación a lo que Impresante Sí En lo que son Sus últimos resultados Pero vos hacían Me dijiste Ojo con Morelo Qué soberbia argentina Ojo con Morelo Ojo con Morelo Porque se volvió A la Copa Libertadores ¿Te puedo dar un dato más Que estuve averiguando? Por favor, espera Juan No te metas en la columna Hace un mes Hace un mes que no hace un gol Hace un mes que no hace un gol Morelo Es mucho En relación a lo que es La Liga colombiana Y también la Copa Arrancó Barro en la fase previa Pero después se cayó Yo te felicito Juan ¿Sabes por qué? Porque le quiero invitar Lo quiero invitar a Juan Cortés ¿A quién no le esquiva el bulto? Si River hoy es candidato Digamos Si vos sos favorito Para un partido Sos favorito Y bancate a ser favorito Ya demasiado Se pusieron de punto Contra Boca Una cosa Se pusieron favorito Que un equipo local En la Copa Libertadores Generalmente es favorito Y otra cosa Lo que está diciendo El señor Juan Pablo Marrón Que está diciendo Que prácticamente El rival no tiene Ninguna chance Lo que yo nunca escuché En ningún periodista Sobre ningún partido De fútbol ¿Cómo un equipo No va a tener ninguna chance? Él le acaba de decir eso Ninguna chance No tiene ninguna chance Si tiene una chance Es por William Tesillo Uno de sus marcadores centrales Por el costado izquierdo Es el mejor jugador del equipo Es quien la hizo en el verano Cuando empezó a tener bajas En su defensa Y que de alguna manera Es el jugador Que más se puede llegar a destacar hoy Dentro de lo que Por tipo como Marrón Nos odia en el continente Bueno, bueno Acá siempre estamos respetando A todos los equipos Y los respetamos Y una manera de contar Sus virtudes y sus defectos Es respetarlos Y transmitir Y hacer universal Un montón de cuestiones Que no se conocen Yo lo que te digo Es que hoy River Tiene una diferencia De tres goles Contra su rival O más Después vamos a ver Este River Este River en este momento Este River en este momento Tiene una diferencia De tres goles con su rival Hace un mes salía 0-0 Por eso que no encuentra El equipo, ¿no? Sí, sí, lo encontró Lo encontró y lo repitió Sí, sí, lo encontró Después de Cinco meses ¿Qué contradictorio, Juan? No esto Porque es verdad No, 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 no El contradictorio no No, está el paniquismo De una manera hermosa Está bien, está bien Después habrá muchos cambios Para el partido del domingo también Seguramente para que tengan descanso Aquellos que han jugado ese juego Seguramente Marrón Si River llega a ganar 1-0 Y sobre la hora de ir a bala Habrá patético Un equipo que le tiene que ganarte Por cuatro o cinco goles La soberbia argentina Es que no creo que pase eso El típico soberbia argentino Encarnizado en Juan Pablo Marrón Ahí está Yo le propongo a la gente De todo Bogotá De todo Colombia Que lo identifiquen, ¿eh? Que lo identifiquen Alguna vez va a ir Marrón a Colombia Y quiero que lo vean bien Lo único que dije Fue decir que está en el equipo En un mal momento Claro Si eso es una generación De conflicto Bueno, estamos ya mal Este es un equipo Que está en un mal momento En el cual River Tiene tres goles de diferencia Juan, ¿para vos No es favorito River esta noche? Es un partido muy parejo Partido No me gusta eso, Juan No me gusta eso, Juan Bueno Porque, a ver ¿Desde dónde decís que es parejo Si River viene en alza Y como te acaba de contar Y describir Juan Pablo Marrón El rival viene en baja? ¿Qué lo hace parejo al partido? Bueno El antecedente de River Que se comió un peludo bárbaro Con Independiente de Santa Fe En la pretemporada Sí, bueno Jugó con el equipo titular Está bien Venían dos equipos Uno que recién se preparaba El otro que Tenía una preparación previa Porque jugó la Copa Libertadores Antes que River Pero A River le complicó la vida A este mismo equipo En pretemporada Yo creo que es un partido muy difícil River no juega Copa la semana que viene ¿No? Por la épica No, River tiene Superliga Ahí está Superliga tiene la próxima semana River juega recién La otra semana En Ecuador ¿Cómo es el desandar de River? Partido de hoy Con Racing Superliga la próxima semana Con estudiantes Algo que no cayó demasiado bien acá Esto que Superliga Adelante el partido Contra estudiantes ¿Por qué se adelanta el partido? Se adelanta por un viaje De estudiantes de Copa Libertadores Que tiene que ir a jugar Con Real Garcilaso Entonces le pidió A los directivos de Superliga Si podían adelantar ese partido Y que no se jugara Dentro de dos fines de semana Cuando estaba proyectado Así se adelanta Estudiantes en la comodidad De poder viajar al Cusco Una cosa de loco, ¿no? Bueno, pero River tiene que haber Aceptado la propuesta O fue impuesto ¿No? River dijo que sí No, yo te digo algo River no aceptó la propuesta A ver, se lo preguntaron Al cuerpo técnico Le dijeron La verdad que no Nosotros preferimos que El calendario sea El estipulado Que no se adelante ese partido Pero bueno Evidentemente en Superliga Lo terminaron de confirmar Para el próximo jueves Ocho de la noche ¿No está ahí Brito? Jueves, ocho de la noche Como vicepresidente De la Superliga Claro, River tiene Una de las vicepresidencias Bueno Yo creo que debía ser A las seis o a las siete Porque me imagino O sea que hay un fin de semana Que River no juega Juan Exacto El fin de semana Que River tiene Posterior al partido De vuelta con Emelec De la Copa Libertadores River tiene Cinco partidos Todos juntos Y después hay un fin de semana Y después hay un fin de semana Que descansa Bien Esto lo que te hace pensar Es que no va a haber Una rotación completa Entonces El domingo para Bellaneda ¿Rotará medio equipo Y el otro medio equipo No, completa no El jueves No, completa no Sí habrá algunos cambios Pero no va a ser el ciento por ciento Hablando de rotación Y de cambios Quedó descartado para hoy Nicolás de la Cruz Que va a ser parte Del banco de los suplentes Pero tiene un problema En la rodilla Tiene un síndrome meniscal Ayer por la tarde Sintió una molestia Sí Y le mandaron a hacer estudios A la espera De que lo que digan los mismos Hoy ya está descartado Quintero fue El que ingresó Ayer por la noche Última hora A la concentración Y seguramente será parte Del banco de los suplentes Bueno Juan Entonces Son los mismos once Que jugaron la Supercopa con Boca Sin ninguna modificación Los mismos once Que jugaron el domingo En Varela Sí Por ahora no hay cambios Y repito Los cambios seguramente No a Granel Si en algunos puestos Serán para el partido En Avellaneda Pero bueno Ya mañana Es coco titular con Racing Es coco titular con Racing Acá Juan Pablo Está preocupado por los pronósticos No le dé más información Abrazo Juan Para ver cómo lo hago Todos tienen chance Juan Pablo Abrazo grande Juan Un placer Partido temprano El de hoy Vamos a hacer Sportia Por supuesto a las once Como siempre Después de la pausa Los pronósticos Mañana hay Copa Davis En Tays Sports Con lo cual Hoy les vamos a decir Qué nos parece que va a ocurrir En la vejésimo segunda fecha De la Supermiga Ya venimos Para la producción Es extraordinaria la producción Es campeón Feliz situaciones Es campeón Ahí está bueno Si la producción así lo entiende Juan Pablo Vancate No, no, no voy a levantar nada Falta mucho todavía ¿Por qué se equivoca a Café? Falta mucho ¿Eh? ¿Por qué se equivoca a Café? De la Supermiga Y porque es una distancia Más considerable Que esta que se pueden perder Diez puntos por fecha Yo erro todo acá Y vos acertás todo Y pasa dos fechas No disentimos en los 14 resultados No, pero yo puedo perder Boca es muy difícil que pierda Yo puedo perder No disentimos en los 14 resultados Juan Pablo Vamos rápido Colón Vélez ¿Qué pusieron? Yo puse empate Gastón Esteban puso empate Marcelo Empate Colón Vélez Yo puse Vélez Esto tendría que ir Horacio puso Colón Vélez Colón ¿Ustedes dos? Empate Yo puse Y local Ah Ahí acorta Leo Te va a matar La diferencia Banfield Olimpo Yo puse local Local Empate Empate puso Leo Marrón La verdad que muy a mi pesar Porque ahora me arrepentí Porque me acordé Que Banfield hace 5 Cambia por lesionado Gana Banfield Un tazo de Leo ahí Que piedra ¿no? Vamos con Boca Y defensa y justicia Boca Es difícil este partido Para mí Boca Yo puse Que gana Boca Pagani puso local Gana Dijanayse Marrón dijo local Vos sabés que si saca La ventana Yo tendría que haber puesto Voy a poner un empate ¿Qué pusiste local? Sí Pero puedo cambiar Te está cruzando Como el otro Que está en la observación San Lorenzo Godoy Cruz A ver cuántos pusieron San Lorenzo Después de tanto elogio Vamos Empate También lo dejamos A Godoy Cruz Horacio puso empate Empate Ustedes dos pusieron empate ¿Vos gustó el cruz? Mirá vos El turco Bien cotur Esa Que vive cerca De la cancha San Lorenzo Bien Gastoncito ¿Vos sos un... ¿Y Marcelo? Empate Empate Nadie puso San Lorenzo Va segundo Va segundo a 8 puntos de Boca Y de local Y de local Ninguno de los 6 puso local Por eso No puede ganar San Martín de San Juan con Huracán Visitante El globo Yo también puse visitante Visitante puso Horacio Leo puso visitante Edul puso visitante Muy bien ¿Y vos? Empate papi Yo puse empate igual que Marrón Empate Y Marcelo puso empate Atletico Tucumán Newells Qué difícil este para mí Bravísimo partido Empate Empate dice Marrón Local Yo dije local igual que Leo Y que Horacio Edul Empate Marcelo Porque cumplió años en la semana Mi amigo Omar de Felipe Visitante hasta las pelotas Visitante Muy bien Talleres independiente Gana talleres Gana talleres para Marrón Local Yo puse visitante Independiente Yo puse local Yo puse empate Empate puso Palacios Local Local puso Farinela Y Pagani puso local Talleres Ahí puedo sacar un poquito Y el último después vemos los otros que faltan Racing River Y no hay información para este partido Local puse yo Para Horacio es empate Para Esteban es local Para mí es visitante Marcelo Con Centurión era goleada Ahora simplemente gana Racing a River Leo Visitante Y Juan Pablo Quieren perder Esta gente tiene plata Empate Ya completamos el resto Ahí lo que falta Lo van a ver en Twitter Que tengan un buen fin de semana Esta noche hacemos Sportia Estudio Fútbol Vuelve el domingo A las 10 de la noche Cuando terminen Racing y River Periodista Y que yo Lo que tenía que era que Escuchaba Entonces O escuchaba a Pagani Pasando un gotaje La veo por cuatro Me en conexión abierta O escuchaba A Antipo de Radio Riodavia O a Rodari Pero yo no escuchaba Como ahora Guarda Guarda Yo opino que Tiene razón Caputo Ahora Si me vienen 20 mensajes Diciendo Tiene razón Gabriela Cheruti Bueno guarda La gente La gente está para escuchar Lo que dice el periodista Si se siente identificado Con esos comentarios Con esa información Del periodista Lo escuchará Si el periodista Dice mentiras Lo escuchará una vez Lo cambia después Y se acabó Y se terminó el partido ¿Cómo jugó Boca? Más o menos Mejor que el rival Primero hay que decir Que jugó mejor que el rival Bueno nadie lo considera Porque si no Lo estamos subestimando Para mí jugó Fue un justo ganador Fue un justo ganador Ganó bien No le sobró nada Después Le puedo poner el comentario Yo no A las 14 y 10 ¿Por qué hace el comentario Yo también Pero por qué Él hace el comentario Yo también Porque ¿Cómo vamos a hacer Lo dijiste Que Junior jugó bajo que Boca Y voy a explicar Todo el partido Fariné le hice una pregunta Y vos estabas escribiendo En el papel ¿Sabes cuándo vas a poder Hacer el comentario vos? El día que digas Tenés razón con Pavón Si no fuera por Pavón Boca va a hacer Ayer se confirmó Lo que digo yo De Pavón Si no es por Pavón Una bien Y tres mal Y una bien Y tres mal Y una bien Y tres mal Y todo lo partido Lo que pasa es que Cuando hace una bien Hace uniendo gol Es un buen negocio Vos sabés que en el fútbol Yo ayer pensaba esto Mientras veía a Boca Que para mí fue mejor que Junior Que Junior jugó casi sin arco Se pasa a mí la pelota Mientras yo veía a Boca Pensaba en lo que vos decís Es verdad Pavón antes de hacer el gol La agarra de Zurda Y la tira a la segunda bandeja Tiene la misma facilidad Quiso hacer un gol Como la metió En el partido anterior Y se llevó a la plaza Dejame decir esto ¿La vas a dejar hablar o no? En el fútbol No Atacar cuatro veces O cinco veces Y hacer un gol Es buen negocio Entonces Lamentablemente Tendremos que entender Que Pavón es este combo Frases hechas Que la puede tirar A la segunda bandeja O la puede clavar en el ángulo Para Boca Es indispensable Pavón Y un jugador Pero claro que sí Es el más delantero que tiene Y un jugador Y un jugador tan decisivo Como Pavón Que si ajusta la puntería Bueno Sería una bestia Al fútbol mundial Porque no se aprieta La verdad Así como está Así como está Es un buen negocio Pablo Pérez fue el mejor de Boca Manuel Massa Atacó bien Lo vi firme a gol Metí un patadón en el final Porque el caras ¿No te gustó Reynoso? Reynoso jugó muy bien Yo quiero decir que me gustó Escuché una emoción Muy marcada De Mariano Y de La Torre Y de La Torre De Clos y de La Torre Que les había encantado Y yo por eso Creo que llamé a alguno de ustedes Y les fui consultando Porque yo lo notaba demasiado Para mí fue demasiado Claro ¿Viste? Me pareció Para mí Para mí Cuando un volante Le da siempre la pelota A los compañeros Juega un muy buen pará No Los que jugaron mal Pará 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 Pero no le alcanza Para no llevar a Cardona De Bruin Parecía El que jugó mal El que jugó mal fue Espinosa se lo ve tímido Todavía como acobardado Para jugar en Boca Y así como yo Horacio dijo sopa A Chuleta Le falta Puchelo Le falta un par de guisos Así como a Bebelo Le faltan guisos Le falta No, no Espinosa dijo él Yo digo Espinosa ¿Qué dijiste Espinosa? Que Espinosa juega tímido No aprovechó la chance Y no Espinosa jugó mal Lo guardaron Lo pusieron para Hay dos jugadores Que están observados en Boca Claramente Que hay que ver si les da Para jugar Guanchope y Espinosa Espinosa y Guanchope Guanchope jugó mal Sí, Guanchope O sea, a mí me hablando Juego mal En primer tiempo no jugó La gente quiere quererlo ¿Cómo jugó Guanchope Horacio? Mal Tres puntos La gente quiere Bueno, eso no juega bien Me gusta Me gusta Lo llamé a un colega Él fue a la cancha Lo llamé a un colega Porque yo cuando volví en el auto De la cancha Con Luis y Federico Pagani Manejando Luis Pagani Maneja siempre mi hijo Luis Porque yo ya no manejo Cuando viene él Manejo Lo debería manejar Y escuché por radio Un colega que dice Gran actuación de Guanchope Entonces dije Bueno, hay dos posibilidades Estuvo en otra cancha O Nosotros somos Seis ojos ciegos Entonces Llámé A ese colega Fuiste el oyente Que llamó a la radio Sí, pero después salí Después me llamaron Cuando ya llegué a mi casa Me llamaron para salir al aire ¿Saliste al aire en qué radio? Decílo En la radio, en la red Mirá Este Y le dije ¿Viste el partido? Estás escuchando a Pazman Toti Mi amigo Un abrazo Toti Este Le digo ¿Ves cómo se dice? Cualquiera dice ¿Qué cosa? ¿Estás bien? La rompió Reynoso Escuché de otro lado Reynoso es un muchacho Que tiene que tomar sopa y sopa Tiene mucha calidad Es un pibe de manejo De calidad Matió un caño Que cayó en el estadio Por eso Lo que le falta Son partidos Claro Le falta partidos Y un poquito más De contextura Pero periodistas como Reynoso Confunden a la gente Periodistas como Reynoso Confunden a la gente Que va a ser rigura Confunden a la gente En la editorial Diciendo ¿Qué va a hacer Guillermo? Va a poner a Cardona Y Cardona tiene Cardona cien veces más Que bebelo Se lo pueda comer Es otra cosa Pero a tiempo Pero hoy por ahí Lo que pasa es que el de ayer No es el equipo de Boca La elección La elección final De Guillermo Para saber cuáles son Sus pretensiones Va a ser Cuando tengan que elegir Entre Nández y Reynoso Nández Porque el Cardona es seguro Nández Horacio Copa Libertadores Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Viste como estos jugadores Que parece que juegan bien Nández no puede jugar En San Pablo Pero ya va a poder jugar El 25 Y de ayer En cuanto a los nombres Ahí tiene que elegir El funcionamiento Ahí va a tener que elegir Y capaz que bebelo De local Perdóname Capaz que bebelo Capaz que bebelo De local Y de visitante en copa Ahí va a tener No sé Bueno es un tema Para eso le cargan No Vos decís que los nombres De ayer No son los ideales Pero el dibujo sí Claro O sea El análisis Es complejo Porque ¿Cómo es el dibujo? Dejarlo Mirá 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 A ver Te voy a hacer a vos ¿Cómo nos sirve el dibujo? Cuadrado Con orejita Orejita Cabeza cuadrada Muy cabezón Muy cabezón Muy cabezón Dibujá Yo por ejemplo Mirá Ese es el dibujo Un incunable Claro Para ahora se lo son Por ejemplo Es una gola No tienen un parado Los equipos Salen a la cancha Y es así Mostrado Es lo mismo jugar Es lo mismo jugar Con Espinosa Y Pavón por los costados Y con Pavón y Cardona O Bebelo Si hay que hacer Entrar a recorto La cancha ¿Cómo haces? No es lo mismo Claro Para vos no hay un dibujo Los jugadores no salen No salen a la cancha Con un orden Con sus características Ante un rival Sino que es producto De la improvisación Que de repente Los jugadores separan No, no No, no Ayer jugó Con dos volantes internos Con pierna cambiada ¿Qué dijo? Reynoso por derecha Pablo Pérez por izquierda Y con dos winners Y un 9 Así le gusta jugar A Guillermo Así le gusta Ahora Después dicen ¿Y de qué lo pongo a Cardona? Porque de interno No me complace No me diga interno Interno son los tipos Están en cana Claro Interno son los tipos Están en cana Pero pará Para poner a Cardona Que es el preferido de ellos Dejan de lado El dibujo que más les gusta ¿Cómo de ellos? Pero el dibujo De Guillermo Gustavo Es el aceptado y reconocido Por toda la sociedad futbolera argentina Que es un jugador Que cumple muy bien Sus funciones ¿Qué está diciendo? Porque un elegido de ellos Era Ventancur Exacto No de los otros Cardona está aceptado por todo Que es Está bien ganado Que no es Y yo lo que planteo Que me parece que todavía Bebelo Reynoso Que le falta chuleta Le falta mucho Para hacer Competirle Con este exagrupto Que acabamos de presenciar Tuyo diciendo Cuando vuelva Cardona ¿Qué es Juan Bebelo o Cardona? ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta Hay una cosa que aporta Guancho Así como tienen debilidad Los mechizos Por Cardona También la tienen por Mechizos Y no me importa Lo que digan Me importa lo que hacen Cada vez que pudieron Lo pusieron Cada vez que pudieron Lo pusieron Hay una cosa Que le aporta Guancho Para el equipo Más allá de que Ayer no jugó bien Para mí No para mí tampoco Ocupa el área Mantiene ocupados Centrales Y puede distraer La marca Para que algunos jugadores Que tienen Desincrido individual Como Pavón Por ejemplo Jueguen mano a mano Y no a lo mejor Tres contra uno Dos contra uno Es difícil Y el tiro de afuera De Bebelo Y de Pablo Pérez Es que él se faja Con los centrales Y le deja el hueco Leo Para que le pegue Para que le pegue Está bien Lo que le pegue Para él Pero bueno Lo que creo yo Es que está fuera de forma Yo creo que Al contrario Está queriendo correr de más Está queriendo correr de más Para mostrar que él puede De cintura Pero él siempre fue así El penal lo inventa él Es penal pero lo inventa él Sí, el penal pero lo inventa él Y después lo tiró al cielo Bueno Yo no entendí Por qué hace ese Movimiento previo De abrirse Como una media luna Yo te puedo decir una cosa ¿Podemos no criticar eso? Sí Porque queda mal parado Pero quiero hacer una pregunta Así Para Neymar Que no haga Neymar Para Neymar solamente Esteves partido mil penales así O sea Muchos jugadores lo hacen eso Te da un ángulo Que vos decís Uy, ¿qué me lo vas a poner ahí? Y después giras al pie Y lo ponen Pueden partir Es una tontería Para mí llega mal Mal acomodado No seas mal Pero lográs porque lo robó No lográs por eso Partirás fuerte arriba Quiero hacerle una pregunta Que es para mí central ¿Por qué jugaron ¿Por qué jugó Boca al revés ayer? ¿Cómo al revés? El primer tiempo Para el lado al revés ¿La Conmebol da indicaciones De eso también? Desconozco Atacó para otro lado Tema central No, pero eso se elige En el sorteo No, nunca se elige En el fútbol argentino Siempre se juega de la misma manera En el fútbol argentino Siempre se juega de la misma manera No, no se elige en el sorteo En el sorteo Eso era en 1990 Acá se elige quién saca Nada más En un momento En un momento Se había empezado a jugar así Los primeros tiempos Atacando por una cuestión de seguridad El arquero rival Porque la tribuna local Podía hostigar al arquero visitante Y siempre se ponían más nerviosos En los segundos tiempos Claro Entonces por eso habían elegido Por un tiempo Ahora Ahora no hay público Por eso mismo Encontrar necesariamente jugadores de rol No importa si es jugador de equipo grande O jugador de equipo chico Es jugador Si puede ejecutar correctamente ese rol Que hay muchos jugadores de rol Bueno, por eso Que vaya a la BNV Pero en el fútbol no es así Esos consideran a Perotti un jugador de rol En esa posición de la calle ¿Y Centurión qué sería? Lo ven Y Centurión es un revulsivo No entra en el rol ¿Y Perotti qué es? Un correo Un jugador de rol Sí, porque a Perotti voy a decir Jugame en esa posición Tipo que no se despeinan nunca ¿Por qué ponemos el ejemplo de Centurión? Si Centurión no juega en Europa Simplemente por cuestiones de disciplina Si no, juega mejor que mucho Lo que juega en Europa No es el ejemplo para poner Pero yo te lo estoy bancando Y bueno Está bien, pero ustedes Mira, si Centurión no tuviese Los problemas de disciplina que ha tenido Hoy estaría en Europa Entonces para ustedes Ya estaría descalificado también A mí dejamos en el Mundial A Lautaro Martínez y a Centurión A mí dejamos en el Mundial Bueno, y Lautaro Martínez Una vez que se vaya Después de julio No lo convoquemos más Porque ya está en una liga malísima Como en el italiano ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy diciendo Que el Lario tiene que ir al Mundial? ¿Sabes por qué no te digo Que el Lario tiene que ir al Mundial? Porque fue a jugar un equipo Y que no lo vimos jugar en River ¿Y qué? Se juega mal ahora Pasa largo más chico Quiere pagar la pelota y se le escapa Quiere cabecear y se le va a morir Llegan menos a... No, bueno, está bien La competencia... Pero los mejores siempre se van a ir Entonces siempre vamos a tener una serie Depende de dónde vayan Depende de dónde vayan Depende de dónde vayan Van a crecer o van a involucionar La economía distorsionó Depende de dónde vayan Van a crecer o van a involucionar A Lario mucho menos que el de River Y van a involucionar A Lario menos jugadores Que jugaban en River Hoy cualquier club Sí lo vemos Vos no lo ve Yo lo llamo a él y le digo Banco, banco No entró Sí, pará, pará Banco no entró Entró Mirá cómo juega el suelo Ahora de punto No le agarra ni cuadrada Pero se distorsionó todo Se distorsionó todo Porque clubes sin historia Y sin pretensiones Tienen una economía gradual Muy creciente Que contratan jugadores de nivel Y después... ¿Me das volar? Por eso hay que darle más manija a Magallán Por eso hay que sacarse Yo cuando me desazné No es mi jugador preferido Y Boca debiera traer un central ¿Quién? Yo, Magallán Magallán ¿Fue el que conté yo acá O lo conté en la radio? Oferta de Holanda Sí, acá lo conté Fue a Albertero y le dijo a Guillermo No hagas nada Mirá que yo me quiero quedar Yo quiero jugar 10 años en Boca como vos Tipo que terminó secundario Va a la universidad Entiende Estudia, sí Para ir a Holanda Pero no tiene que ir a la selección por eso Tiene que ir por cómo juega No, te estoy contando Si hay uno que juega mejor Pero juega en otro lado Que vaya mejor Te estoy describiendo la... Perdóname, perdóname La ambición Perdóname Y te voy a decir... Esto puede ser... Te va a sonar ridículo ¿Vos te parece que es fácil o mejor que Magallán? Deben ser parejos ¿Y por qué es fácil o mejor que Magallán? Bueno Estamos en situación Yo te digo Ante jugado parejo Porque Magallán empezó a jugar El 6 de Boca es más que 6 de Oro Hace 6 meses Si sigue titular en Boca dentro de un año Capaz que es evaluado Deben es que tiene más realmente la mano Tengo un desacuerdo A mí Facio me gusta A mí también me gusta Entiendo el desacuerdo Hay varias cosas con mi compañero Entendé en el juego de Leo Pero para mí Facio es mejor que Magallán Pero entiendo la piel para mí A mí me gusta, Esteban Hace un año Alario y Driuzio Cuando decíamos De delantero en la selección Pavón, Benedetto Pavón, Benedetto Alario, Driuzio O sea, eran jugadores considerados Para la selección argentina Los dos tomaron decisiones Desde lo económico Y no desde lo económico Alario es lo mismo que Icardi Los pronos en la selección Al técnico no los convenció Y no los sirvió No sea malo Para, para, no sea malo Alario en ríos ¿Por qué se fue de la selección? No se entiende Bueno, es lo mismo que Alario No se entiende Es lo mismo que Alario ¿Por qué se fue? Lautaro Acosta ¿Por qué se fue? Bueno, Lautaro Acosta Porque no fue el mismo de la Para mí jugó mal Pero en un contexto Donde era muy posible Que jugaba mal Para mí jugó mal Pero me contestás esto Yo me decido Que me contestes esto Pará Contestame esto Alario en River Jugando Copa y Campeonato Y haciendo goles Sí Benedetto lesionado Con los cruzados rotos ¿Vos crees que no tenía Más chances Que jugando en Alemania ahora? Bueno, posiblemente Desde el periodismo Se hubiese hecho Una presión mucho más Faridén y yo Vemos todos los partidos De Alario ¿Sabés cómo son los llamados? A mí me gusta mucho Alario ¿Sabés cómo son los llamados? Leo Banco Entró Solo No le toca avance 0 a 0 No buscan el arco en frente Está perdido Juega medio de enlace Pero no tiene un punto arriba Ahora está en su derecho De elegir eso Sí Pero pará ¿Por qué va a decir Que no a Alemania? Porque juega en Europa Ahora Yo lo que le digo Que siempre No tiene que ser gratis Cuando Pavón se vaya Piti Martínez se vaya Se fue, no sé Tavia Fico Y se va La Autona Martínez Si va a un equipo choto Lo juega mal Si ustedes lo descalifican Si va a un equipo choto Si va a un equipo choto Si ustedes lo descalifican Yo no lo descalifico Los reemplazantes ¿Vos te pensás que El reemplazante de la Autona Martínez Va a ser igual que la Autona Martínez? Posiblemente ese inferior Porque es difícil Esteban Entonces no podemos Ir bajando la vara Cada vez más Lo estás planteando mal El problema es Si acá no eran convocados Y yéndose a jugar un pueblito Son convocados Es un problema de los técnicos Porque si Pavón fue convocado acá Y después sigue siendo convocado Es un problema de los técnicos Por cómo juega No por dónde juega Ahora Acuña Acuña Cuando entró en la selección Fue el de Racing No fue Y yo jugué en el Sporting Vos lo veías a Acuña en Racing Lo viste en la selección Dijiste que es el mismo Lo viste a la Autona Martínez En la selección Y no fue el mismo de Lanús Eso es lo que cambió Taglia Fico Vos lo viste en la selección Y es el de Independiente No es el del Ajax Es el de Independiente Todavía no es el del Ajax Entonces si ahora Lo querés seguir convocando Fenómeno Pero Porque es el mismo de Independiente Ahora A Petit Martínez Nunca lo convocaste Si Petit Martínez Ahora se va a jugar al Sassuolo Y decide pagar la cláusula Y se va al Sassuolo Y vos lo llamás ¿Por qué lo llamás? Porque compite contra la Roma Y la Juventus No, porque juega bien al fútbol Entonces ¿Por qué lo convocabas Cuando estaba arriba? Porque juega bien Y bueno Pero hay una cuestión Que son los momentos No creo que lo convoquen Si no son respetados los momentos ¿Qué? No son respetados los momentos Son respetados Una que se hace una transferencia Claro Son respetadas las transferencias Y no los momentos Esa es la frase Señores Son respetadas las transferencias Y no los momentos El momento de Centurión es este El momento de Centurión es este No es cuando estaba en el lleno Ahí no jugaba No sé por qué no jugaba Si era porque el técnico Se había ofendido O porque se había No, es por lo mismo Porque lo que a Lario Le cuesta en Alemania Porque no Va a un lugar En el que le tienen que hacer Pagar el derecho de piso Entonces Está solo a Lario en el área Como me acuerda con un amigo Y no le tiran el centro No se lo tiran Yo cuando le digo el otro día A Roli Está solo Está el tipo Forjeciendo ahí Como decís Dáselá que la va a ganar Porque a Máca ve sea bien No se la tiran No se la tiran Mirá Cuando yo le digo a Roli Salate al aire Que para mí Lautaro Martínez Tiene que ir al Borussia Dortmund Y no al Inter No me importa cuánto paga cada uno Es porque yo veo Cómo juegan los dos equipos No importa el técnico Señores Vio cómo juegan Y Lautaro y el Borussia Dortmund Se transforman En una primera figura mundial Y en el Inter Por ahí pasa desapercibido Por más que a él Le cuenten otra historia Pero desde los futbolísticos Ahora vos decís Más lindo vivir en Milan Que en Dortmund Es más lindo vivir en Italia Que en Alemania Pero acá hay una cosa Muy sencilla también Muchachos Tiene que tener un costo No es Juego acá Me voy allá Me hago millonario Juego en un pueblo De Morondanga En un equipo Que no juega nada Y juego en la selección Pero la puta madre Todas Vos tenés que pensarlo también Si es que te interesa Jugar en la selección Hay que ponerlo mejor Tenemos que hacer una pausa Sí, pero tenemos que Mandarle saludos a Valentín Valentín que cumple 18 años Hoy Valentín García ¿Cómo te gusta? Valentín Largar regatón Y metete en el tango Valentín ¿Hincha de quién? No sé Valentín no sé ¿El papá? Es el hijo de Leandro García Amigo amigo Un beso muy grande Para todos Y el sábado Les quiero decir Que voy a ir a ver Enrique Iglesias ¿Cómo es esto? Pará, pará, pará Pará Dejáme una cosa No pago la entrada Lo invitaron Está diciendo Que va a ir Para Una buena manera Vas a ir a ver A quién A ver a quién Enrique Iglesias Roja Roja directa No Se va ¿Cuánto pagaste la entrada? Arranca ahora ¿Cuánto pagaste la entrada? Arranca ahora ¿Cuánto pagaste la entrada? No me la trae mañana Arranca Ahí recién ves el precio Ese 10.000 dólares Por ejemplo Fuera y varias veces ¿Sabes por qué te saco la roja? Por Ariel Ardits Te saco la roja No, no Por Ariel Ardits Los tangueros Porque los tangueros Porque los tangueros Te saco la roja Roja Hay que ponerle un tema Toda la música Una canción de Enrique Iglesias No, no Ponerle un tema De Enrique Iglesias A ver si Horacio Si lo saca un poquito No le pongas experiencia religiosa Escucha Es casi una experiencia religiosa Vamos Horacio Sí, ahí en Palermo Enfrente al hipódromo Ahí está Sí, sí En Géva En Mulritch y Libertadores ¿En Géva? Sí, sí Ahí vamos a estar Bueno, toma Se saca este che Va a llevarse Afuera, Horacio Después de la pausa Hablamos de Independiente Salonense Salonense es escolta De la Superliga Hasta 8 Quiero decir Hoy vamos a hacer los parápras Hoy vamos a hacer los pronósticos ¿Vos dejaste los pronósticos hechos? Listo Listo, dámelo Pues ahora cuando votemos Tomá Voy a decir ¿Qué dejaste vos? Tomá el mío ¿Cómo voto? Ah, me lo quedo Vos quedatelo Vos quedatelo Muy bien Eh, después de indicar Lo que voté yo Se puede hacer Bueno, quiero redondear el comentario Mañana no hacemos programa No hablé No hablé No hablé No hablé Es un delirio Júgetela, papá Es todo Estamos en el delirio Y a la vuelta hablamos De lo que dijo ¿Escuchá? ¿Quién? Ponete el auricular Gran tema Lo tenés ahí al lado del micrófono Estás una experiencia religiosa Pagán y bailando con mi naturaleza Ahí está, mirá Ahí está Ahí está Mirá que balón del tango El nuevo gusto Horacio Pagán Horacio, siglo XXI Dejo atrás el tango Dejo atrás el show El duro en el mí Horacio Pagán Horacio Pagán Horacio Pagán Horacio Pagán Horacio Pagán Horacio Pagán Hasta el 2018 creíamos Que a Horacio le gustaba El buen juego Los dos arcos son lo mismo Sí, pero siempre Todos los equipos atacan Siempre juegan de la misma manera En el mundo argentino Juegan de la misma manera No, no En la Copa No se sortea Se sortea ¿Quién saca? Nada más Ahora en la Copa Evidentemente Alguien dice La Conmebol Igual no es relevante No me llamó la atención No me llamó la atención Que jugaran al revés Emanuel más ¿Eso cambió el partido? ¿De cuándo? Me vino bien ahí Que el segundo tiempo Juega a Boca De este lado Porque yo de allá Veo menos La verdad es que Está como 80 metros Está muy mal La parte del periodismo Alquerito En la cancha de Boca Está muy lejos Del otro barco ¿Qué les pareció Emanuel más? Emanuel más jugó Aceptablemente Aceptablemente bien Tiene un único error Que es cuando mide mal Y la baja de pecho Teo Gutiérrez Es el único error Que también se lo podía Haber pasado a Fabra Teo Gutiérrez Jugó para él Y no jugó No participó Bueno perdón Son muchas conclusiones Positivas Porque el compromiso No era fácil Hay muchas bajas Es un partido de Copa Para mí lo único positivo De Boca fue el resultado No había todo ¿Te parece poco? Está bien No lo hicieron No le convirtieron No con varios jugadores Alternativos Pero no fue una gran apresión No, ni de casualidad Pero ganó Pero a ver De los titulares De los titulares No jugó Fabra No jugó nada Si ha sido el gol de penales Se terminó No, pero ahora No es una salida Que no jugó ¿Qué? Titulares fue más Bueno, pero el que siempre Juega de titulares Bueno Podía jugar Decidió no ponerlo Si fue el técnico No es que cuidó jugadores No, creyó que más Era mejor Para este partido No, no, sí Lo jugó Creyendo que más Era mejor para este partido No, no es que No jugó jugador No jugó Fabra No jugó Fabra No, no Para el partido 72 horas Porque los partidos Son a 72 El sábado Y no, esto es el miércoles ¿No? Sí, sí Ahora tienen 72 horas Que es muy poquito Para jugar el próximo partido Se supone que van a jugar Creo yo Cardona jugará más tiempo Porque a Cardona Lo tienen preparado Para jugar contra Brasil Contra Palmeiras Pero va a jugar más tiempo Cardona Va a jugar Hernández Que no pudo jugar ayer Pero tienen que sacar Evidentemente Darle el calcio a Pablo Pérez Ayer Guillermo puso a cada jugador En su posición Pablo Pérez Eso es lo que nosotros Tenemos que dar Como conclusión positiva Exacto Me parece que la idea También a Barrio Pararlo un poco Porque Barrio Viene sin parar Si Boca saca a Barrio No, no Bueno, pero está bien No puede jugar No puede jugar No es el reemplazante de Barrio Te quiero hacer una pregunta De chico Horacio De chico Te quiero hacer una pregunta Te quiero hacer una pregunta De chico yo era Si vos Tenés las mediciones Suponete Para que Que está para pararlo Y tenés que elegir un partido Vos elegirías Que Barrio Se te quede tocado Contra Defensa Y a Brasil Donde necesitas a Barrio Y es más No, Barrio tiene que jugar Yo creo que el partido En Brasil Es el menos importante Que tiene Boca ¿Puedes decir algo De que lo das por perdido? No, no Si pierde No pasa nada Esos dos ya están claros Que van a esperar Por cómo está la tabla Y por la categoría De los equipos Está la sensación De que Boca y Palmeiras Pelearán para ver Quien es el uno de Boca Boca no creo que quiera Ceder la punta No, no No quiere ceder nada ¿Por qué te digo? No, no Y está bien lo que vos decís Para mí Si vos Pero es verdad Lo que dice mi compañero Considera Si el cuerpo tenga Boca Considera Que Barrios está al límite Y claro Que descanse contra la defensa Y juegue contra Palmeiras Lo que no nos dio Junior Es una vara real Como para Medir a Boca Porque la verdad Que parece un equipo discreto Que fiel a la historia De los colombianos Tiene muy buena técnica Qué lindo ¿No te gustó a vos? No, me aburrió No, me aburrió Me aburrió Cuando se pasa la pelota Para el costado Era lindo el nacional de Medecín Que hacía esto Y te la salvaba Pero tú decís Que el nacional de Medecín Que boludez Osorio Horacio Horacio El nacional de Medecín De Osorio De Rueda Cuando hacía ese fútbol Que nos encanta a todos Pero después te lastimaba Después aceleraba Y te lastimaba Bueno, estos tuvieron Tres situaciones de gol O cuatro No fueron fanáticos de atacar Bueno, no fueron Pero fueron fanáticos De jugar a pelota Tique, tique, tique ¿Cuánto se tiene la pelota? A mí cuando la cruza es bella Si el partido va 0 a 0 Si el partido va 0 a 0 Esa tenencia de pelota Puede poner nervioso al adversario Pero cuando vas perdiendo El adversario se ríe La verdad que Boca No se afectó mucho Pero entiendo Que en la bombonera En los últimos 15 minutos El partido 1 a 0 Después de raro el penal Este muchacho Cardona No, Guanchope Pero error ¿Cómo me confundo? ¿Cómo me confundo? Por gordos Después de raro el penal Guanchope Se produjo una sensación Cuando la gente Empezó a gritar fuertemente Era para espantar Era porque estaban asustados Y era fuerte Que te aturdía Pero era porque estaban asustados Querían decirlo ¿Qué tema jodido voy a tocar? Ay, qué difícil Del cual me gustaría prescindir El Horacio Pagani Porque Seguro va a decir una Búlgula Seguro, seguro ¿Qué tema jodido voy a tocar? Qué bravo que es para los jugadores Del fútbol local Ser ellos mismos Cuando van a la selección Porque yo me imaginaba Mirá si a la selección Le podría aportar Lo que le aporta a Boca Pablo Pérez Si él pudiese En la selección Jugarle a Pablo Pérez No es capanga en la selección Pero claro En la Boca hay que ser capanga A ver No lo pregunto mal No lo pregunto mal Pero tenés tu mujer Que es psicóloga Por qué Boca juega Boca juega Yo te pregunto una cosa Pará Yo te pregunto una cosa Nosotros no vemos Demasiado parsimonioso A muchos mediocampistas De la selección argentina La verdad Yo tengo un ejemplo Pará Gastón Pero si podemos hablar De dos y media Y especialmente de dos A dos y media Que se va Horacio Pensemoslo bien ¿Cuánto nos perdemos De Pablo Pérez Con ese nerviosismo Que le aporta positivo El nerviosismo positivo ¿Cuánto nos perdemos Que ese tipo Caiga en la selección Y sea lo que es A Boca Yo tengo el ejemplo Y en cambio Yo igual quiero estar Sobredimensionado No, no Es buen jugador Pará, pará Pará, pará Vamos a elegir El mejor enzopere de River Pará, pará Vamos a elegir El mejor enzopere de River Al mejor enzopere de River ¿Vos crees que el mejor enzopere de River En la selección También en esta etapa Hace el mejor enzopere de River En la selección? Marcelo, son mejores rivales Ayer tocó la pregunta Contra Junior Y no es lo mismo Las juguetes no me entienden Señores Yo me remito a las pruebas Y le pongo nombre propio Yo me remito a las pruebas Y le pongo nombre propio Acá va en el carácter del jugador Nosotros nos cansamos de decir Cada uno de nuestros trabajos Estuviéramos juntos o no Nosotros nos cansamos de decir Te voy a nombrar dos ejemplos No uno, dos Me vino otro a la memoria Nos cansamos de decir Que los jugadores de la selección argentina Vienen de Europa A jugar por eliminatorias Y les cuesta entender Cómo se juega en Sudamérica Y tratan de ir Con el cuidado del raspón Con el cuidado de la pelota dividida Sabela Puso de 5 a Braña Al lado de Mascherano Jugó con doble 5 Jugó con Braña y Mascherano Y cuando Braña los 2 minutos Era amonestado Porque se la ponía acá Al paraguayo rival Los compañeros quedaban expuestos Y no les quedaba otra Que ir y meter igual Lo mismo pasó con Acuña Acuña lo veíamos en Racing Un jugador bravísimo De que en la fricción Generalmente ganaba él Y fue a la selección E hizo lo mismo Va en el carácter del futbolista Mentira Va en el carácter del futbolista No, no, no A Braña no se lo comió Y Acuña no se lo comió Pará, pero no estoy criticando a nadie Y Acuña no se lo comió Es más, hasta podría ser un defecto Va en el carácter del jugador Yo creo que el jugador Que llega acá Siente que va de regalo De relleno Mercado fue a la selección argentina Y si en River Le iban los tobillos a los rivales La selección también Le fueron los tobillos a los rivales Pero usted era Alexis Que es más fácil No pega patada ¿Qué quiere decir el señor Pagani Que se tiene que pegar Es un error de mi parte Pero también estoy de acuerdo Sabés con este muchacho El muchacho Lo he bajado a kilos Quiero decir que tiene razón No, hay que ver No le falta personalidad A Pablo Pérez Claro No le falta Le sobra personalidad Y lo podría demostrar A la selección Lo que pasa Que llegar a la selección A 15 minutos No vas a poder Demontrar nada Y además Tenés que adaptar También Vos sabés que estás jugando En el equipo más importante De tu país Tenés que tomar Lo mismo que le pasa Bebelo Reynoso Bebelo Reynoso Tiene todas las condiciones De ser un gran jugador Bueno, probable Le falta Aumentar 3 kilos Y tomar la decisión De ser el protagonista Lo va a ser, creo Lo va a ser Y quizá lo va a ser En breve tiempo Pero por ahora Es un lindo muchacho Que juega Algunas cosas bien Pero no le falta Porque tienen que adaptarse Ese griterío de la gente A Bebelo Reynoso No estás acostumbrado Sí, pero esto Viene pasado hace Muchos años Desde el 98 Desde que asumió Bielsa ¿Qué? Que no varía El hecho de que Haya prestancia De jugadores del medio local Con buen rendimiento Avalado Como para llegar a la selección Y que después No jueguen más de 15 minutos ¿Cómo jugó Pablo Pérez Contra Talleres? Bien No, más o menos Para mí jugó mal Jugó mal Todos los que vienen De la selección En la selección Pueden jugar mal No, pero no me entienden Pero todos los muchachos Que vienen de la selección Juegan mal Uno de los que ve Que cuando van a la selección Lo poco mucho Que les toca jugar Es como que se remiten ¿Y de quién es la culpa? O a quién Esto es como el hombre Cuando se enamora De la mujer Porque la ven minifalda La ven minifalda Y dice Qué pierna es hermosa Ahora, querés salir conmigo Sí Vamos al cine Ponete una pollera larga No, loco Vos te enamoraron Las piernas de tu mujer Y después te enamoraste Porque la conociste Pero esto es exactamente lo mismo A vos te enamora De Pablo Pérez Un tipo avasallante Ahora, cuando va a la selección Parece que piden permiso Pero cuando lo viste En la selección No, pero salga Pablo Pérez Vamos a poner el Laucha Costa Un atorrante Un inaguantable Que te pepa En la selección Y se lo terminó comiendo Pavón ¿Y qué hizo Pavón? Bueno, le devolvió una pelota a Messi A Messi le encantó Tuvo bueno Desequilibró Y se ganó Pareciera que se le ganó el lugar ¿Cuántos jugadores del medio local Se ganaron el puesto en la selección En las últimas dos décadas? Porque yo te voy a dar un ejemplo Dos décadas Como yo siempre voy con los ejemplos Porque es mucho el tiempo Del fútbol local Que llega a la selección Y se queda en el puesto Y no se lo saque nadie Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Es verdad que lleguen Y no se lo saque nadie Porque es un tema filosófico Porque le entregaron a Sabes Es un tema que viene Hace mucho tiempo Es un tema que replanteó Mercado era del fútbol local Cuando el Troi se quedó Porque es un tema De la refundación Del fútbol argentino Que hay que refundar La estructura del fútbol argentino Quiero decir una cosa Me preocupó mucho Por lo poco que vi Y cómo jugó también Y los últimos dos partidos Ese es malo Los últimos dos partidos No, a ser quedó muy expuesto Con el Liverpool Y el anterior también No tiene No está en un segundo adelantado Según Dos partidos a mal Era uno de los supuestamente Insustituibles De la selección argentina Es una crisis de crecimiento La de yo también Porque no te explica Se está animando a hacer cosas Que antes nos animaba Pero antes cumplía Y ahora Como juega en un equipo En el que hay que jugar Está exagerando Está exagerando el gesto Hace unas fechas Está exagerando el gesto Y en el Mundial Para mí se va Está bien A moderar Lo que más o menos funciona Yo creo que también es un central de jerarquía No nos preocupemos por eso Por lo que más o menos funciona No, lo que pasa es ser En esta refundación De fútbol argentino Va a tener que incluir esto Muchachos No va más esto De que los nuestros no van Y cuando van Están apichonados Pero que es nuestro Marcelo No hay nuestro y de ellos Hay buenos jugadores Y malos jugadores Los buenos jugadores No hay nuestro Esteban En la consideración De los entrenadores Jugar en Europa Es más relevante Que jugar en Argentina Pará Yo lo entiendo Yo lo entiendo Si vos jugás El loco Si jugás en Real Madrid Si jugás Bueno Si sos Messi Si jugás en Barcelona Pero yo te digo que una cosa Dentro de seis meses Pará Los tres jugadores de Argentina Los tres jugadores de Argentina Que están en la selección hoy Dentro de seis meses Se van Van a estar Vamos a poner Lautaro Martín en el Inter Pavón En algún equipo de la Premier Y Gusto en Alemania Entonces Ahí van a ser Son de ellos Depende del equipo que vayan Van a mantenerse En alta competencia Como es el fútbol argentino Que es súper competitivo O van a ir a jugar Al Málaga A como dice Marcelo Sassuolo Sassuolo Y Crotone A ver A perder por cuatro goles A mí la verdad Que la diferenciación De ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes por qué salieron A decir esto De que De que esos dos segundos O un segundo Atrasado Que están Los del fútbol argentino Bueno Señores Tengo que decir Que costó más Sí Dijeron eso Sí Dijeron eso Y no un dirigente El cuerpo técnico dijo eso Sí ¿Qué dijo? Dijo eso Y como dijeron eso Como dijeron eso ¿Sabes por qué lo dicen? Porque claramente Claro Si juega un modo distinto Ahora Si vos jugás en un equipo De segundo orden De Europa Y bueno No tenés una competencia diferente No sos mejor Y pasás a jugar mal al fútbol Por ejemplo No 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 Pero ¿Sabes por qué Estás en un segundo? Por jugar acá Juegas mal Si jugás bien te vas Si estás en un segundo más rápido Esteban Si estás en un segundo más rápido Es producto de una competencia De un entrenamiento De una forma de jugar ¿Entendés? Si no jugás en ese nivel No estás en dos segundos Bueno Muy bien Pero yo lo que le quiero decir Que en la diferenciación caprichosa De los de acá y de allá El mejor El mejor jugador de Boca Vamos a hacer algo así Medio genérico El mejor jugador de Boca ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No me digan ¿Dónde va? Esperá Decime No, pero vamos así Y no sabemos No sabemos Pero va a ir un equipo importante Vamos a dar ejemplos A ver A ver si queremos jugar No queremos jugar No, no se va No se va No va a pagarle esa cláusula Bueno, pero ¿Qué sé yo? Pero se va a ir un equipo Si se va a Parca ¿Sabes cómo va a jugar a Pavor? Dentro de seis meses Peor que ahora Pity Martínez Se hubiese ido al Sporting Ligua Que estuvo a ser salida ¿Va a jugar peor que ahora? Retroceso Bueno, sin embargo Acuña está en el Sporting Ligua No, no, no ¿Sabes por qué está? Porque Acuña se ganó el puesto Jugando en Racing Porque fue un retroceso Futbolístico Futbolísticamente para Acuña Es un retroceso Se llegó a Mercado Y Mercado sigue siendo Mejor el fútbol Juega malo O juega bien No, no, no Para, para Pero, ¿Cevilla es cuarto de Champions? ¿Qué me está diciendo? Pizarro ganó el fútbol Pizarro para mí Caída está mejor Quiero Pizarro La selección Quedó caer mal hijo ¿Puedo probar o de irme? Quiero decir una frase ¿Sabes lo que es jugar Por entrar en el cuarto puesto? Donde él Donde Pizarro con los Echelotos Jugó ocho finales Pará, pará, pará Cuando Pizarro con los Echelotos Jugó ocho finales Creo que menos Pero posiblemente Cuando tenga que jugar Contra Isco Pizarro ya sepa Lo que juega contra Isco Y otro juega Si perdimos 6 a 1 Con lo que se ve Contra Isco Pero no importa Es más competitivo Jugar con Lanús Contra los brasileros Que jugar en Sevilla Que Areva Los defensores Y toda la tecnología Al GPS Y todo eso Que le ponen a los jugadores ¿No marca esto? ¿Qué? Que no tienen intensidad Lo que juegan en Europa Que juegan al trotecito ¿No marca? Que no marcan la salida A los delanteros Que no van a presionar Los volantes ¿No marca? ¿Sabes por qué? Sí, 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 sí ¿Sabes por qué no van a presionar? A Jeremy Manchester Contra Liverpool Y una presión asfixiante ¿Sabes por qué no van a presionar? No van a presionar Los equipos Los jugadores ¿Sabes por qué no van a presionar? Porque no quieren quedar En el ritmo Claramente Como si juega un toque Aquí vas a presionar Por eso viste un Liverpool Ultra trabajado Que preparó especialmente el partido Porque el Manchester City Juega igual casi siempre Y preparó ese partido Y le comió En todos los sectores del campo No lo dejó jugar O sea, lo fue a presionar En todos lados Entonces Vos viste presión ahí Y vos veías a la vez Barcelona-Roma Que era un partido De country Sí, Barcelona A un cuarto de máquina Ni siquiera media A un cuarto de máquina Caminando Messi Caminando Luis Suárez Y entendí Yo me estaba preocupando Viendo el partido Y digo Qué mal que está Messi Y un mensaje de un amigo Me dice Quédate tranquilo Que estos partidos Saben que lo ganan Y juegan así Bueno Dicho y hecho No tardaron 15 minutos Sin darse cuenta 2 a 0 Bueno Lo manejan así Porque les sobra Les sobra Entonces Claramente Hay un lugar de Europa En donde es una elite Claramente Hay 10 equipos Si querés europeos Que son la elite Después el resto No Quiero decir algo Bueno Quiero decir algo Horacio Me dio una grata sorpresa Ayer Viendo jugar a un jugador Mané Perotti Que no lo tenía yo En los cálculos De la selección argentina Es muy probable que vaya al mundial Y que lo vi jugar En boca Mal y poco Y ayer lo vi jugar Muy bien En un partido En un equipo Que estaba mal Y que fue superado Pero fue el mejor jugador De su equipo Sin ningún tipo de duda Al cuerpo técnico De la selección Le gusta mucho Ayer me gustó Compará Perotti Con Centurión No 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 Son Son dos extremos Pero juegan más Pero juegan más Pero yo no A mí me gusta la Centurión Me gusta para la selección Pero me llegó una sorpresa Porque no lo tenía Ves como a veces Hay que ver los jugadores No lo tenía Y ayer lo dije Jugó bien Tuvo las situaciones De gol A él le gustó A vos no No sé si lo viste ayer ¿Cómo salió? Sí, lo vi ¿Cómo encontró? 4 a 1 Perdió 4 a 1 Hizo el centro del gol Que no se lo tiró Para mí En serio Fugó muy bien Pero vas a poder darte cuenta Que es bueno o malo En la derrota ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Cómo salió el partido? Muchachos Yo no puedo creer En serio Ahora, ¿sabés que en el partido Hubo dos goles en contra? ¿Sabés cómo es? ¿Pero qué sacaron del medio Patearon en contra? Pero no, ¿viste cómo fue Los goles Los goles Los goles Viste cómo fue los goles Independientemente del resultado ¿Cómo va a ser el resultado La evaluación del jugador De la manera individual El resultado La evaluación del equipo Y si un jugador es un desastre Bueno, pero dijimos Que Mesa jugó bien Claro, Mesa jugó bien Tania Fico Demostró ser un buen jugador Y todavía se hizo Hacer la romana ¿Vos una cosa? Una de las cosas Una de las cosas ¿Vos te acercas Facio Facio ayer? ¿Vos te acercas Estamos hablando de espacio Titular contra Islandia ¿Vos te...? Pará, pará Estamos hablando de espacio Titular contra Islandia Otamendi Otamendi Indiscutido Indiscutido al auto de recondo y le damos un... Yo no la tengo. No, no, está bien. Si no agarramos el de Horacio que tiene 200. Te doy 200 mil dólares. Y vos me traés con una encuesta con mil tipos futboleros. Mil tipos futboleros o no futboleros. Lo que quieras vos mil hinchas de fútbol. Y vos me lográs tener un 1% de esos mil tipos que dicen que Perotti es un jugador seleccionable. Yo realmente te doy los 100 mil. 200 mil o medio millón de dólares. Yo creo que el director deportivo de la Roma debe saber más que los mil jugadores. Y yo creo que sí. La Roma es un equipo chico, Esteban. Sí, pero lindo. La Roma no tiene ni punto de comparación con Racing. Ni punto de comparación. ¿Y qué tiene que ver? Es un equipo... No juega por nada, maestro. No juega por nada. Juega a ver si pierde por cuatro. ¿Por qué? No, porque no tiene la competencia de tener que ganar el domingo. Si terminan cuarto, salen campeones en la Vuelta Olímpica. Pero, ¿sabes qué? Me parece que nosotros en realidad estamos perdiendo el foco. ¿Cuál es el foco? El cuerpo técnico de la selección. El cuerpo técnico perdió el foco. El cuerpo técnico tiene perdido el foco que no tiene al alquero, que no tiene al cuatro, que no tiene a un central, que no tiene al tres. Que si ahora tiene al tres es porque el rojo no lo pueden disparar dentro de la cancha. No tiene medio campo, no tiene a Macherano adentro, Macherano afuera. No tiene el otro delantero. Ese es el problema que tiene la selección. Hay que decir que los tipos no tienen la duda. El cuerpo técnico de la selección como la mayoría de los cuerpos técnicos del mundo les pido un poco de piedad. Estoy hecho miércoles de la garganta. ¿Y? No me hagan gritar. ¿Qué puede estar callado? Bueno, por eso. El tratado de no gritar. La mayoría de los cuerpos técnicos del mundo y sobre todo el fútbol de élite hoy consideran a muchos puestos. La verdad que me encanta tener razón. Me encanta, me encanta. En esto me parezco a Marcelo Palacios. Aprendí. Pero sobre todo cuando aparecen las pruebas para que algunos me digan che, al final era como decías vos. No digan más que el fútbol español no existe y que la liga italiana es competitiva. Los mejores equipos de Italia se enfrentaron con los mejores equipos de España ni pudieron salir del vestuario. No pueden ni asomar la cabeza le hicieron la cara de dedos. Ayer el Barcelona jugando mal le hizo cuatro a la Roma y jugó mal el Barcelona ayer. Le hizo cuatro. Muchachos. No, no. La liga italiana no es más la que era. No juega más Ico no juega más Toninho Cerezo no juega más Platini no juega más Maradona no juegan más ellos. Y aquella liga tenía un fútbol italiano muy fuerte hoy no lo es ni iba al Mundial y los extranjeros buenos de verdad no están más en Italia. Están en España o están en Inglaterra. Y alguno que otro en Alemania en un par de equipos. Marcelo pregunta Dybala, Higuaín Viglia, Perotti Papu Gómez bueno, son muy buenos jugadores no es medida el fútbol italiano. Habría que probarlos en ligas más competitivas con el mismo argumento que es Grimen para no considerar a los jugadores del medio local. Por escándalo hoy la liga argentina es mucho más competitiva y más para tener en cuenta considerada por supuesto que la italiana. Pero no es lo que pasa. ¿Qué diferencia hay entre cómo se vio a la Juventus y a la Roma con cómo se vio a River y a San Lorenzo cuando jugaron con el Real Madrid y Barcelona? Lo mismo. La misma diferencia. El fútbol italiano no tiene nada que ver con las primeras ligas del mundo. Y lo otro que quiero preguntar al aire y ahora lo van a contestar mis compañeros seguramente juega bien Bebelo Reynoso le ofrece soluciones en la mitad de la cancha a Guillermo y a Gustavo Barros a Cheloto porque juega lo que a ellos les gusta que se juegue en el medio a pase correcto al compañero limpio y con el cambio de ritmo que siempre le va a dar Pavón 61 partidos consecutivos jugando como titular el delantero de Boca. No tiene problema Pavón de jugar miércoles, domingo viajar, volver estar allá, acá cambiar el uso horario juega siempre no se lesiona nunca y encima si no hace gol le los hace hacer pero además Boca está buscando las soluciones en el medio con este nivel de Reynoso en esto que dice Marcelo Palacio que los melones se acomodan solo a veces sobran los melones alguno hay que sacar ¿Quién sobra? Cuando vuelva Cardona cuando vuelva Tevez Reynoso en este país 100 veces más Cardona 100 veces más bueno ahora lo va a decir Marcelo Palacio no sé si están todos de acuerdo esto es Estudio Fútbol Palmeira podrá contar con Cardona seguramente más minutos que los que contó ayer tendrá a Pablo Pérez descansado ayer se lo vio muy cansado en el segundo tiempo pero ganó sin discusión Boca ayer algún susto en el segundo tiempo pero nunca pareció que peligraba el jugador El juego de fútbol jugó mejor el junior que Boca pero ¿Cómo? Pará, pará de tiki tiki ¿Podés aclarar el juego de fútbol? porque los tipos jugaron el 90% del partido sin arco entonces ahí le da la razón a Marcelo yo no creo que sea lo que vos decís yo no no traten de no me pongan con Marcelo en la discusión porque no te van a discutir hoy jugando o sea llegando con paredes ¿le podés sacar el sonido? sí pero pará que tengo que mandar un mensaje bueno pero le mandaron es mudo está mudo no, si suena le quitas ritmo son como los jugadores que le gustan a vos le quitan ritmo me gusta porque los tipos llegaban haciendo paredes después se las sacaban pero paredes, paredes y enganchaban jugó y pasaban del largo de los rivales jugaron mejor a la pelota fútbol sin arco sí pareció pero no tuvieron muchas pero tuvieron pará tuvieron las situaciones de gol necesarias como para hacer 3 o 4 goles para hacerlo no pero simpatia 3 o 4 situaciones no, no tuvieron 3 o 4 situaciones más allá de jugar pulvito más allá de jugar pulvito tuvieron situaciones cómo se siente el periodismo deportivo cuando puso en duda de cómo iban a recibir a Pablo Pérez y después Pablo Pérez resulta que arranca siendo evasionado eso es porque el periodismo no sigue los consejos de los viejos periodistas que dicen que hay que viajar en tren en bondi para interpretar a la gente de cómo viaja como el culo y no porque si vos viajás en auto y decís bueno aumentó el tren Eva no es tanto claro si vos no viajás en tren o sea viajás en un auto es lo mismo 4 pesos 8 pesos 20 pesos entonces digo con esa lidiandad con que se planteó como yo acordate que lo putean y acordate que lo vacionan y la verdad por ahí había uno en el medio yo llegué a la gancha de Boca pero con qué certeza yo llegué a la gancha de Boca y mientras llegaba y algunos me recordaban el episodio con Beligoy otros todos con Beligoy uno se me acercó y me dijo mira ustedes se equivocan si creen que vamos a insultar a un jugador no porque no tengamos ganas de insultar cuando uno juega mal sino porque no nos queremos parecer el medio de la figura River que bueno incluso el ejemplo que le pegó un jugador es una pavada porque eso fue uno no es River entonces muchas veces hoy hoy las reacciones a Arano y a en Córdoba hoy las reacciones de los hinchas muchas veces no tienen que ver con lo que sienten sino que tienen que ver con evitar una cargada por ejemplo yo voy a poner el último ejemplo que había en Boca muy claro el hincha de Boca no quería o sentía que a Bianchi le estaba yendo mal pero jamás iba a insultar a Bianchi porque si no van a decir no insultaste un hincha es otra cosa eso no insultá por toda la recicla bueno primero que insultar está mal está mal yo quiero decir una cosa respecto del insulto para mí está tan naturalizada la falta de respeto y el insulto en Argentina que ya en forma parte ya nadie se ofende ah claro o sea como es fácil insultar es una cosa que bueno Horacio lo hace todo el tiempo acá pero más allá de eso el nivel de enojo que generaba hace unos años que te insultaran era digamos proporcional a la importancia que tenía un insulto hoy el insulto es tan barato como cualquiera en redes sociales sobre todo pero fijate aparece como una catarata de insultos generalizados a cualquier cosa ¿por qué reacciona Zidane como reacciona con Materazzi? porque le dijo una cosa a la madre o a la hermana siempre hay que pensar que hay madres que abandonan su hogar cobardemente dejando que lloran por ella amargamente León hoy hizo una Longobardi hizo una editorial maravillosa en referencia a las redes sociales ¿quién hizo? ¿qué? Longobardi hizo en referencia a las redes sociales ¿cuál es el amargo? ese es para pagar y este es para vos el amargo por eso el amargo el café amargo el cortado amargo el otro dale abrazo el de hombre este de abrazo Longobardi decía pero le ponés sobrecorante mucho muy hombre tampoco escuchame mitad y mitad abrazo escuchame Longobardi decía que las redes sociales llevaron a una mujer a ser invitada a un programa por lo que ponían las redes sociales y hoy cuando las redes sociales condenan no a esa mujer sino a quien la llevó quedaba desvirtuado un poco lo que era el periodismo en este momento por eso él tomaba mucha distancia a pesar de que le decían que un comunicador de éxito como es Longobardi o sea que como que está arengado a participar de redes sociales y bueno y es un poco eso entre las redes sociales y que nosotros o algunos se alejan un poco de la gente nos lleva a conjeturar de decir lo putearán a Pablo Pedro y resulta que a las 20 horas lo que recibió fue un aplauso ¿le entregaron la plaqueta? no, no porque fíjate que no le entregan la plaqueta ¿por qué? no, conmebol tampoco permitía pero conmebol no permite voy a hacer una pregunta muy importante porque si me hacía se la dame la pregunta voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta muy importante no, pero disculpame Horacio ¿cómo? ¿cómo? ahora la tiempo ahora la tiempo y la juventud es así ahora yo ante la primera ante la primera mala para Pablo Pérez esto no va a ser recordando sería una mala nunca más viejo tendrá la gente el equipo es el líder del equipo de Boca ¿sabes qué es? Boca no quiere repetir lo de la bandera negra claro no quiere repetir ese episodio pero no es que no quiere repetir nada la gente entiende las cosas no entiende lo que dice no lo quieren repetir son la cultura de la guante son decisiones que tomaron dos o tres o veinte o treinta y que condenaron al gaste eterno la bandera negra por un lado y el país por el otro por un pensamiento por el otro como es un pensamiento enfocado en el pensamiento del rival pero no hay cosas establecidas no hay cosas establecidas que no quiere la multitud la multitud reacciona lógicamente acá yo sabía que iba a pasar esto que no fue nada igual no te parece algo raro no te parece raro a mi si no no pará el mensaje de Miglior el mensaje de Miglior en Instagram ¿qué es ese? no existe Miglior en Instagram saliendo de la cancha digo ayer Moyo en la puerta de la cancha volviste a Moyo ayer en la puerta de la cancha no yo lo vi Moyo en No Todo Paz está en la puerta de la cancha con dato aguilera pero por el momento se hablaba con los hinchas de Boca y algunos se paraban con Moyo y le decían la verdad yo estoy re caliente con Pablo Pérez y lo vas a insultar no porque no quiero brindar ese espectáculo de que insultamos a los jugadores es eso entonces ¿cuál es la razón por la cual lo insultaron? ¿porque no te has enojado? ¿o porque no quieres dar el show? cabe la misma que para las redes sociales o sea muchachos yo hace años que dentro de la estructura del periodismo en general no puedo hablar yo me doy a las 14 escucha un problema tuyo que hasta el 14.30 hablas media hora corrida de 14 a 14.30 vos vas por mí Anérico yo te digo lo que tenés que decirle vamos a la mano escuchame te digo lo que tenés que decirle dame bola con esto dame bola con esto yo hace rato que vengo enojado con quiero crear una asociación de periodistas en general obviamente como presidente ¿por qué quiero crearla Horacio? a la cual no te invitaría por supuesto yo no diría nada claro por supuesto tendrías mucho que aprender es que hace años se ha empezado a hacer en las radios el programa de los oyentes y yo me acuerdo que la radio que yo escuchaba era la radio que hacían los pedidos